Gracias, doctor. Aquí en la parte de atrás, en la cuarta edición, el ejercicio 11.16 es el que vamos a estar revisando. Es este de aquí. De hecho, este dio una continuación, pero ya se extiende un poco. Este 11.17, con lo que veamos hoy, ustedes deberían de poder atender este de acá, ¿verdad? Pero nosotros nada más vamos a cubrir hasta aquí, porque si no se extiende, se extiende mucho el problema. Y después vamos a revisar como segundo problema, en el apartado de ciclos económicos reales también. Si se van aquí a la parte de atrás, van a ver este ejercicio 5.8. Este ejercicio aquí es un modelo simplificado de ciclos económicos reales con choques tecnológicos aditivos. Este es el que vamos a revisar. Igual este aquí tiene una extensión que viene un poco de cambios. Ustedes lo podrían tratar de resolver con lo que ya veamos aquí, ¿no? Si quisieran tener más práctica sobre estos ejercicios. Este, pero bueno, vamos a comenzar para alcanzar a cubrirlos. Y, este, nada más les comento igual, si a lo largo de que estemos realizando el problema, hay alguna duda o alguien quisiera que volviera a repetir algo, con toda confianza, igual, o sea, no tienen que, digamos, sentir con apenados de preguntar porque no saben. Al contrario, no se queden con dudas para ellos de laboratorio. Y con gusto se los puedo volver a comentar o tratar de explicar de diferente forma para que quede claro. Y no sea un motivo de que un tema no lo entienda. Este, bueno, digamos, son los mismos problemas, nada más aquí están, es una traducción. Voy a empezar a leer el primero, ¿no? El primero se trata, es resolviendo el problema de inconsistencia dinámica a través del castigo. Y, bueno, bien, antes de empezar, les empiezo a comentar a qué se refiere este, este, digamos, el título, o qué se refiere el problema en sí. No sé si alguien tenga una idea, o, digamos, alguien podría resumir de cierta forma este último tema que vimos de la inconsistencia dinámica. Digamos, ¿cuáles son las principales conclusiones que ustedes se llevaron de ese modelo? O, ¿para qué les servía este modelo que vimos de inconsistencia dinámica que estaba basado en el modelo de Kidland y Prescott? Fue lo que estuvimos revisando en las últimas dos clases con el doctor. Este, ¿cuál es la, digamos, el aprendizaje que se llevaron de ese modelo? O, ¿cuál es la principal conclusión del modelo que ustedes, con qué se quedaron? En sí, bueno, lo último que vimos nos decía que necesitamos como que bajar la inflación esperada para así como que poder minimizar el daño que tiene el banco, la pérdida. Ajá, sí, bueno, ¿tiene algo de eso? ¿Alguien más que se haya quedado con algo diferente? O, digamos, que quiera complementar el comentario de José Ángel. Bueno, igual yo les comento, este, qué es lo que yo, qué es lo que con lo que yo me quedo de este modelo, ¿no? Bueno, primero que nada, pues, estamos partiendo de, digamos, este, de, por ejemplo, la oferta de Lucas, ¿no? La curva oferta de Lucas y de una función de pérdida, ¿no? Que pondera, de cierta forma, qué tanto peso le da la autoridad a impulsar el producto y qué tanto peso le da al control de la inflación, ¿no? Ambos objetivos en este contexto le interesan, ¿no? Le interesa poder impulsar la producción, pero también le interesa mantener un nivel adecuado de precios, ¿no? Que no se dispare la inflación. Entonces, este, veíamos dos casos. Uno en el cual hay una completa certeza en el cumplimiento del objetivo de la autoridad monetaria, es decir, a lo que se comprometa a mantener los niveles de inflación, eso es lo que, es lo que se va a observar y es lo que se va a materializar. Y veíamos que en ese resultado, pues, la inflación actual iba a ser igual a la inflación, al final, iba a ser igual a la inflación esperada, y también, este, en este caso iba a coincidir con la inflación óptima, ¿no? Socialmente, que es socialmente óptima. Pero el resultado más interesante surgió en el caso número dos, y eso es, digamos, al menos lo que, como yo resumo, o la principal resultado de este modelo, ¿no? Lo que veíamos es que cuando, si el Banco Central, pues, digamos que, aunque tuviera un objetivo, pudiera tener el incentivo a generar más producción, generando sorpresas monetarias, solamente con el hecho de que pudiera tener incentivos a generar esas sorpresas, entonces, la inflación que vamos a observar, la inflación observada va a estar por encima de la inflación óptima, ¿no? Incluso si no decide ejecutar esas sorpresas, solamente porque los agentes económicos saben que el Banco Central pudiera tener el incentivo a generar las sorpresas, ya la inflación de equilibrio que se va a materializar, o, digamos, la inflación que vamos a observar, va a estar por encima del óptimo, ¿no? Y decíamos, y aquí es donde, ahora sí, ya que tenemos esto, digamos, complementando lo que comentó José Ángel, veíamos eso, ¿no? Que también, digamos, qué tan distinta va a ser de la inflación socialmente óptima, va a estar en función, y sobre todo de estos dos parámetros, ¿no? Que veíamos, está B y está A. Donde B, pues, proviene de, es algo con lo que ya han trabajado, incluso en el ejercicio práctico que hicieron para el tema de la estimación que hicieron con mínimos cuadrados ordinarios con los países, si se acuerdan, pues, esa B es algo con lo que estuvieron estimando, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, qué proporción de las desviaciones en inflación incorporan, ¿no? O incorporan a cambios en su producción, ¿no? Esta B, entonces, es eso, ¿no? Esa sensibilidad de cambios en inflación, digamos, cómo los cambios en inflación o cómo la diferencia entre la inflación actual y la esperada afecta al nivel de producción, ¿sí? Eso nos dice la B. Y, después, el otro factor está del lado o es del control de la autoridad monetaria, ¿no? Decíamos que esta viene de la función de, en esta función de costos, como la definió el doctor, está, pues, es la importancia relativa que se le da a la inflación en el bienestar social. Es así como la definió el doctor. Entonces, si se fijan, si esta se vuelve más grande, pues, entonces, la inflación tiene un mayor peso, ¿no? O es más costosa para, digamos, desde el punto de vista de la autoridad monetaria, a la autoridad monetaria le molesta más o le cuesta más o es más importante para ella mantener la inflación que apoyar la producción. En el caso de México, por ejemplo, en México, este tipo de función, pues, es más relevante, por ejemplo, para Estados Unidos, porque a Estados Unidos se le dice que tiene un mandato dual. Entonces, ahí sí están tratando de, digamos, están lidiando con ese trade-off, ¿no?, de producción e inflación. En México, el objetivo es, está concentrado en solamente inflación. Digamos que este es el principal, es la responsabilidad del Banco Central mantener ese nivel de precios, ¿no?, en los niveles que tiene establecido. No tiene un mandato sobre producción, pero en Estados Unidos, que tiene un mandato dual, pues, es relevante una función como esta, en la cual ellos le asignan un cierto peso a esta brecha y a la brecha de la inflación, ¿no? Pero, entonces, en cuanto A se vuelve más grande, es lo que trataba, o lo que estaba comentando José Ángel, o se vuelve más importante la inflación para la autoridad monetaria, entonces, pues, este nivel de inflación o esta diferencia entre la inflación observada y la inflación óptima, se va a empezar a reducir, ¿no? Entre A, digamos, se le dé más importancia a la inflación, pues, entonces, la inflación que observamos se va a parecer más a la inflación socialmente óptima. Y lo contrario para el otro parámetro que veíamos, porque este proviene de la oferta de Lucas. Entonces, es el principal resultado, ¿no?, que cuando la autoridad, si la autoridad monetaria tiene el incentivo a dar sorpresas monetarias para promover una mayor producción, entonces, desde el momento que tenga esa capacidad y que los agentes sepan que tiene esa capacidad, la inflación o el nivel de inflación que vamos a observar va a estar por encima del nivel de inflación socialmente óptimo. Y después, todavía de eso, depende qué tan distante va a ser del nivel óptimo, pues, cuál es la característica de ese banco central, o digamos, en este caso, por ejemplo, de la persona que él tome las decisiones o de la junta que él toma las decisiones, decíamos que va a depender de qué tanta importancia le da la inflación mediante este parámetro A y también de parte de los agentes, ¿no? Este, digamos, el B es por el lado de los agentes y el lado A es por el lado de la autoridad monetaria. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que vamos a estar, con lo que vamos a estar trabajando ahorita en este, en este, en el problema que vamos a estar trabajando, está relacionado a este tema. Y bueno, ¿por qué aquí dice, este, porque en la descripción del problema, lo que dice es que resolviendo el problema de inconsistencia dinámica a través del castigo? Bueno, aquí a lo mejor se escucha un poco fuerte que es a través del castigo, pero más bien, lo que va a tratar de, lo que se va a tratar de modelar aquí o lo que vamos a tratar de modelar es una situación en la cual, si vemos aquí, por ejemplo, en este, decíamos que el banco central o la autoridad monetaria realiza un compromiso, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay total certeza de que va a cumplir con el compromiso. Y en este caso, pues los agentes saben que pudiera no cumplirlo, ¿no? Pero no hablamos de, de consecuencias si cumple o no cumple. Entonces aquí vamos a tratar de modelar esa situación, ¿no? En la cual, de cierta forma, pues el banco central puede tener el incentivo, pero también, digamos, esa decisión que pudiera llegar a tomar de, de dar sorpresas le pudiera generar un costo, ¿no? Entonces, estamos tratando de modelar una situación como en la, en la vida real, ¿no? Digamos, estamos tratando de modelar el comportamiento de agentes racionales en el cual, a partir de un compromiso, si se, digamos, si no se, no se cumple ese compromiso, pues no, no es, este, va a tener ciertas consecuencias, ¿no? Y en este caso, como vamos a tratar de resolverlo, es inconsistencia dinámica, estamos hablando de, de que en el tiempo va a tener consecuencias. Entonces, a partir de, por ejemplo, si el, al final vamos a estar viendo que, de la forma que lo vamos a modelar, a partir del momento que el banco decida incumplir, este, o, sorprender, digamos, tomando el mismo término que ya hemos estado comentando, en el momento que decida sorprender o no, o no definir un nivel de inflación como el que, como el que se esperaría, este, a partir de entonces, digamos, ya, eso va a tener consecuencias y se va a dar un escenario completamente diferente al que si, siguiera cooperando, siguiera cumpliendo con ese compromiso. Entonces, esa es la situación que vamos a tratar de modelar aquí. Igual, ustedes pudieran pensar en otro, en otro tipo de decisiones o situaciones en la vida real en las cuales, pues, eso, pues, es, pasa eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, este, pudiera ser, por ejemplo, un examen o una situación de confianza entre dos personas, etcétera, en las cuales, pues, digamos, hay un compromiso y, pero, digamos, aquí, explícitamente se puede establecer que si se cumplen con los, con los acuerdos que se hicieron en ese compromiso, pues, entonces, los dos agentes acuerdan en comportarse de una cierta forma. Sin embargo, si uno de los dos incumple, a partir del momento, digamos, se dispara la estrategia o se dispara este, el, la consecuencia, ¿no? Por no, no cumplir con ese, con ese compromiso. Entonces, aquí estamos hablando de lo mismo, pero los dos agentes, uno es la autoridad monetaria y el resto, pues, podríamos pensar que son todos los demás agentes, digamos, capturados a través de esta oferta de Lucas, ¿no? Estamos hablando de esa autoridad monetaria que tiene una función objetivo y agentes económicos agregados, ¿no? Mediante esta función de oferta de Lucas. Entonces, voy a empezar a leer el problema. considera un hacedor de política cuya función objetivo es esta, ¿no? Y esta es una sumatoria desde cero hasta infinito porque aquí estamos, es como si estuviéramos considerando que, pues, ahí es, digamos, en tiempo discreto, pero estamos considerando que, pues, digamos, que el horizonte que toma en cuenta la autoridad monetaria o la vida que tiene la autoridad monetaria, pues, es infinita, ¿no? Desde un periodo cero hasta el infinito. Entonces, a través del tiempo lo que le interesa, así como en el otro caso, este, la autoridad tenía esta función de, por ejemplo, acá con el doctor veíamos que era, este, estaba preocupado por esta función de pérdida, ¿no? Esta loss function, acá, acá, es exactamente lo mismo. Esta función objetivo es algo como eso, es una función de, digamos, es su función objetivo y están los dos, los dos elementos, no le interesa, digamos, le da o le genera un bienestar mayor producción, pero, digamos, les, les, le afecta, ¿no? El que se incremente la inflación, ¿no? Entonces, tiene esta forma su función objetivo a lo largo de la vida. Nada más que en el otro caso, pues, veíamos solamente una función de, de pérdida o una función objetivo para un solo periodo y aquí estamos hablando de, de una función de pérdida para todo el tiempo, ¿no? Desde cero hasta infinito. Y como toma en cuenta todo, digamos, tanto las, digamos, las ganancias de la pérdida de esa función objetivo a lo largo del tiempo, pues, suma todos, suma todos los periodos. Entonces, en este caso, A es positivo y beta se encuentra entre cero y uno, ¿no? Este beta es la tasa de descuento. Aquí la incorporamos, en el otro caso no la incorporábamos porque, pues, nada más estábamos hablando de un solo periodo, pero aquí como es en el tiempo, tenemos que descontar, digamos, el, ese, ese beneficio o ese costo, o esa ganancia o esa pérdida en el tiempo. YET, pues, está determinado por la oferta Lucas, que ya la conocemos, es este resultado que ya conocíamos del modelo de información imperfecta Lucas, este, donde Y es igual a esta producción de, digamos, es la producción de precios flexibles, le llaman en algunos lados, más este parámetro B que premultiplica, que es positivo, premultiplica la diferencia entre la inflación actual y la inflación esperada, ¿no? Cuando, cuando tienes aquí la E, como su, este superíndice, se trata de la inflación esperada y cuando no tenemos nada, una T en la parte de abajo, estamos hablando de la inflación actual, o sea, la que se observa. Entonces, la inflación, aquí, digamos, este es el, es, es como el mecanismo que está, que va a determinar el castigo o los costos, ¿no?, de, de, este, cumplir con, con lo que se estipuló o no cumplir. Entonces, la inflación esperada se define como sigue. Si la inflación que, que observamos ha igualado este parámetro que es, este, lambda gorrito, le vamos a decir, aquí podríamos pensar que es un, que es un, es un, perdón, no es lambda, es un pi, un pi gorrito, podríamos pensar que, lo podemos pensar que es un parámetro dado, pero es un cierto nivel en el cual se ha comprometido la autoridad monetaria, ¿no? Pensemos que es, es un nivel que ya está, que, que los agentes esperan y cuando la inflación observada es, es, ese forecast o ese pronóstico o ese parámetro que, que, que se esperaría, ¿no? Entonces, en todos los periodos previos, entonces pasa que la inflación esperada, o, perdón, en este caso no es lo que esperan los agentes, es simplemente un parámetro, ¿no? Y en eso, si esa inflación actual es igual a ese parámetro, entonces la inflación que esperan los agentes va a ser igual también a ese parámetro, pero si en cualquier, esto es, esto es para cualquier periodo, ¿no? Perdón, perdón, si en cualquier periodo previo pasa esto, entonces en el, en el periodo actual la inflación esperada va a ser igual a ese mismo parámetro, pero si en cualquier periodo pasa que, que por alguna razón la inflación que, que se observa no es igual a ese parámetro que es conocido, entonces, en todos los demás periodos hacia adelante, la inflación esperada va a ser B entre A, ¿no? una constante, y va a ser igual a esto, entonces ese es el, lo podemos empezar a resumir aquí de esta forma, empezar a anotar, no sé si hasta aquí queda alguna, hay alguna duda, yo tengo una, es, bueno, es algo irrelevante, pero no sería el Lab 9 o se me pasó a mí el Lab 9, no, bueno, en el Lab 9 también estuvimos resolviendo, nada más que no les, no les pasé este documento, pero sí estuvimos resolviendo es que les pasé el documento del Lab 8 y después en el Lab 9 no les pasé el documento porque estuvimos revisando este, la tarea número, ese me fue el número de cuál tarea fue, pero estuvimos revisando los problemas de la tarea y también estuvimos revisando un problema que se quedó atrasado del Lab 8, pero por eso no les pasé el documento, pero, digamos, si corresponde a la sesión 10 ya. Ah, ya, 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 o sea, es por la sesión, entonces el Lab 9 es la segunda parte del documento que dice el Lab 8. Ajá, sí, digamos, y como estuvimos trabajando en el laboratorio del 8 y estuvimos trabajando en revisar la respuesta sugerida a la tarea, esa sí me fue el número de tarea, pero fue la tarea que está relacionada a este tema del modelo de información imperfecta a Lucas, ¿sí? Entonces, por eso le puse el 10. Ok, gracias. Sale. Entonces, este es el tema. Voy a tratar de poner aquí en menos palabras lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, igual yo tengo los opciones acá. Entonces, tenemos una función objetivo de la autoridad monetaria y es de toda su vida, ¿no? Y va desde t igual a cero hasta infinito, lleva una tasa de descuento y decimos que este es yt menos un parámetro a que multiplica la inflación actual al cuadrado entre dos, ¿sí? Este, esto digamos que es equivalente a que ustedes tuvieran esto, ¿no? Por ejemplo, en el periodo t igual a cero pues van a tener y cero menos a pi cero al cuadrado entre dos más y uno perdón, ya tendríamos el parámetro beta que multiplica a y uno menos a pi uno al cuadrado entre dos y así, ¿no? Así hacia adelante, ¿no? Esa es la sumatoria. Pero para todos los periodos nada más que aquí la estamos este dejando expresada de esa forma. Y después decimos que yt va a seguir la forma de la curva de oferta Lucas, ¿no? Que es de esta forma. Esta de aquí es la inflación actual, la inflación esperada. Este es un parámetro que decimos que B es mayor a cero, A es mayor a cero y beta está entre cero y uno, ¿no? Es lo que sabemos de los parámetros. Yen es la producción de precios flexibles o natural de producción, digamos el nivel de producción natural. Este y bueno, este este yt digamos que es el que corresponde aquí, ¿no? Es lo que determina esa producción, ¿no? Es la producción. Y esta es la, esto viene de la curva de oferta Lucas. Y esto nada más nos faltó ponerle que es a lo largo de la vida, ¿no? esta función objetivo. Y después lo que tenemos es, es, dos casos, ¿no? Primero decimos que si la inflación actual es igual a la inflación, a este parámetro pi gorrito para todos los periodos previos, si esto sucede, ¿no? para todos los periodos previos, entonces la inflación esperada va a ser igual también a ese parámetro pi gorrito para los periodos siguientes o subsecuentes. Este digamos que es lo que pasaría si digamos que la 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 inflación, digamos que la autoridad elige un nivel de inflación igual a ese parámetro para todos los periodos previos, entonces la inflación esperada por los agentes va a ser igual también a ese parámetro. Pero si en algún momento, cuando sea, pi no es igual a ese, digamos la inflación no es igual a ese parámetro en cualquier momento, a partir de ese momento, a partir de que esto se dé, la inflación esperada va a ser igual a B sobre A, ¿no? No importa ya, digamos, este es lo que le podríamos llamar, este es el castigo, ¿no? Esta es la consecuencia de que pi no sea igual a pi a ese parámetro pi gorrito. Entonces, esto es para todos los periodos, para todos los siguientes periodos. Entonces, esto es lo que pasa, si en todos los periodos previos se cumple que la inflación es igual a ese parámetro, digamos, a ese parámetro pigorrito, entonces la inflación esperada también va a ser igual a ese parámetro pigorrito. Pero si en cualquier momento se incumple o se desvía, la autoridad monetaria decide desviarse y no elegir un nivel de inflación igual a ese parámetro conocido, entonces a partir de entonces, para todos los siguientes hacia adelante, el castigo o la consecuencia de haberse desviado es que la inflación esperada de ahí en delante va a ser igual a P entre A, no es una constante, o sea que se vuelve una constante. Y a partir de entonces ya no puede hacer nada, ya siempre en todos los demás periodos esa inflación esperada va a ser a P entre A. Ese es el problema o lo que llevamos hasta ahorita. Entonces en el inciso A nos dice ¿cuál es el equilibrio del modelo en todos los periodos subsecuentes si P difiere o la inflación difiere en algún momento de ese parámetro P gorro? No sé si hasta aquí hay alguna duda del problema digamos de la descripción del problema o hay alguna pregunta o si no ya para empezar con el inciso A. Entonces lo que viene si la inflación es igual a P gorrito o si es diferente a P gorrito son las dos opciones que hay en los dos como casos tenemos en este tipo de problemas Bueno ahorita es todo digamos la persona que está o digamos la gente que está decidiendo aquí es la autoridad monetaria entonces la autoridad monetaria se va a encargar de elegir qué inflación va a prevalecer en esa economía va a elegir esa inflación entonces esa inflación digamos que este es el parámetro es que no le quiero decir esperado porque se va a confundir con este pero es el parámetro que debe tener la inflación o es no sé pensemos que este es 3% pensemos que no podríamos llamarlo óptimo podríamos decir que es el óptimo podríamos decir que es la inflación que queremos o digamos que podemos llamarla como la inflación objetiva o la inflación óptima o ese nivel de inflación que vamos a llamarlo óptimo o la inflación objetivo es un parámetro pero digamos si la autoridad no elige ese nivel de inflación igual a ese nivel de inflación objetivo bueno pero primero si se da que en todos los periodos la autoridad elige un nivel de inflación igual a ese parámetro o igual a esa inflación objetivo entonces la inflación esperada la inflación esperada es como comentamos con base a las expectativas de los agentes esta no es hacia adelante no es de hoy en delante que esperan los agentes respecto a la inflación entonces la inflación que esperan los agentes va a ser igual también a ese parámetro o esa inflación objetivo yo creo que está bien que le digamos inflación objetivo para no estarle diciendo parámetro o pigorro entonces si en todos los periodos anteriores la autoridad elige un nivel de inflación igual a esa inflación objetivo hacia adelante las personas también van a esperar seguir observando esa inflación objetivo pero si en cualquier momento la autoridad decide aquí le podríamos llamar de diferentes formas decide dar una sorpresa o elegir un nivel de inflación mayor o distinto al nivel de objetivo entonces a partir de ese momento los agentes pues digamos que pierde totalmente la credibilidad de los agentes y ya en todos los periodos hacia adelante los agentes van a esperar una inflación igual a esta constante ya no va a estar en función de digamos pierde su relación con este parámetro que es la función objetivo y a partir de entonces los agentes van a formar sus expectativas de acuerdo a esta relación o ventrea y es como van a definir sus expectativas de inflación pero ya no va a estar en función de ese nivel de inflación objetivo pero a final de cuentas el que está tomando la decisión es la autoridad monetaria y tiene dos opciones una es pues digamos que no desviarse de digamos no tratar de sorprender o no tratar de elegir un nivel de inflación distinto o bien puede tomar la decisión de desviarse en cualquier periodo pero sabe que si toma esa decisión a partir de entonces el castigo o la consecuencia que va a tener que afrontar es que las expectativas de inflación a partir de ese momento van a ser P entre A van a cambiar las expectativas de los agentes ese sería el problema no sé si quedó un poquito más claro sí sí bueno entonces ese es el problema y lo que nos dicen aquí es ¿qué pasa? digamos ¿cuál es el equilibrio del modelo en todos los periodos subsecuentes si en cualquier momento P o la inflación difiere en algún momento de la inflación objetivo? entonces ¿cómo se les ocurre aquí que podamos empezar a plantear esto? o sea ¿cómo podríamos saber cuál es el equilibrio de este modelo? es parecido se resuelve muy parecido a como lo estuvimos resolviendo en clase ¿cómo lo empezarían a resolver ustedes? sustituir la curva de Lucas en la función objetivo en derivar e igualar a cero y despejo la inflación exacto o sea digamos el procedimiento va a ser muy igual nada más es el planteamiento de cómo definir a partir de qué momento digamos el procedimiento mecánico va a ser casi igual nada más es lo que tienen que cuidar es igual para todo ese tipo de problemas el doctor les puede decir ¿qué pasa si este parámetro es distinto? o ¿qué pasa si ahora la función objetivo tiene esta forma? digamos mecánicamente estos problemas se van a resolver muy similar nada más lo que tienen que tener cuidado es plantearlo digamos entender como este caso entenderlo muy bien y después ir planteando pues digamos cada uno de los casos que les pudieran dejar si se les pusieran esto en un examen en este caso por ejemplo vamos a empezar definiendo que en un periodo digamos estamos hablando de muchos periodos entonces pensemos que en el periodo tese digamos en el periodo lo voy a poner todo completo supongan supongan que en el periodo t0 la autoridad decide desviarse pues si decide desviarse estamos hablando de que pi no es digamos decide elegir un nivel pi distinto de este el nivel de inflación objetivo entonces tenemos que en t0 este pi no va a ser igual a pi perdón el pi que vamos a observar en ese periodo t0 elige otro nivel distinto de la inflación objetivo y que va a pasar si elige un nivel de inflación distinto al nivel de inflación objetivo cuál es la consecuencia que se va a materializar quiere la inflación esperada va a ser ahora b entre a ajá exacto esta va a ser b entre a y que se les ocurre que podemos hacer aquí bueno esto es digamos esto aquí esto pasa en t0 ¿no? es mejor que lo pongas así en t0 y esto es para todo t mayor a t0 ¿no? o sea si en t0 decide desviarse para todos los periodos t mayores a t0 esto se va a dar ¿no? la inflación esperada va a ser igual a b entre a entonces aquí si fijan lo que nos interesa es saber cuál es el equilibrio en todos los periodos subsecuentes entonces vamos a estar de hecho más interesados en esto que pasa acá pero primero tenemos que saber digamos tenemos que primero observar qué pasaría cuando se desvía para después incorporarlo en todos los demás periodos pero a partir de esto ¿qué se les ocurre que podemos hacer para seguir resolviendo el problema? que es prácticamente lo que comentó José Ángel ¿qué tendremos que hacer primero? ya que sabemos esto sustituir en la condición objetivo bueno antes antes que eso bueno en la de Lucas ya sabemos cuál es la inflación esperada entonces sabemos que la curva oferta Lucas nos dice el nivel de producción va a estar en función de esto ¿no? y nosotros ya tenemos para todos los periodos subsecuentes ¿no? que son los que nos interesan ya sabemos cuál va a ser la inflación esperada ¿sí? porque como sabemos que en el periodo T0 la autoridad monetaria se desvió automáticamente eso hace que en todos los demás periodos la inflación esperada se convierta en una constante B entre A entonces nosotros podemos saber cuál va a ser el nuevo nivel de producción porque ya tenemos esa digamos se convertiría en esto ¿no? es para todo aquí sería esta sería la curva de oferta Lucas para todo T mayor a T0 ¿sí? porque en el momento como se desvió la autoridad monetaria se desvió en T0 a partir de en todos los demás periodos la inflación esperada va a ser igual a esta constante entonces esto lo podemos sustituir en la curva de oferta de Lucas ¿sí? y después cuál sería el siguiente paso que va en línea de lo que comentó José Ángel también ¿qué tendrían que hacer aquí? ¿lo sustituimos en la función objetivo? exacto entonces tiene la función objetivo ahorita le podemos poner cualquier letra le voy a poner la letra W a la función objetivo vamos a pensar que es WT ¿sí? muchas veces cómo lo manejan en los libros porque digamos que es como una función de bienestar de la sociedad al final de cuentas lo que está decidiendo la elección que haga la autoridad monetaria al final de cuentas va a tener una implicación sobre el bienestar de la sociedad ¿no? y eso es al final de cuentas esta función el que haya más producción o menos inflación y la incorpora la autoridad monetaria pero al final de cuentas estamos hablando de un beneficio para la sociedad ¿no? muchas veces la ponen con esta W entonces WT esa función objetivo para cualquier periodo decidimos que va a tener esta forma ¿no? YT menos A Pi entre 2 ¿no? esto es para también para cualquier T mayor a T0 ¿no? o sea va a tener esta forma para cualquier T mayor a T0 pero nosotros ya tenemos cuál va a ser el nivel de producción digamos ya tenemos cuál va a ser la nueva el nivel de producción de acuerdo de la curva oferta de Lucas si lo podemos sustituir en esa función objetivo entonces WT se va a hacer YN más B ok a ver un color un poco más T0 más B menos esto que tenemos acá ¿no? A Pi T al cuadrado entre 2 ¿sí? esa sería esa sería la igual para para todo T mayor a T0 ¿sí? esta sería la nueva la función objetivo para cualquier para cualquier T mayor que T0 ¿no? Eduardo ¿no faltaría ahí el parámetro beta beta la T? es que es que por eso se cuenta que como estamos diciendo que es para todo T o sea se cuenta que esta misma va a aplicar para todo T nada más que digamos que ya la sumatoria esto sería esta de aquí la podemos llamar W mayúscula de cuenta y es la sumatoria de vamos a pensar que W mayúscula es igual a la sumatoria desde T igual a 0 hasta infinito beta T de los WT ¿sí? pensemos que esta de aquí aplica para todos los periodos pero después tenemos que hacer la sumatoria de todos los periodos y ahora sí ya se vuelve esta W mayúscula aquí pensemos que estamos hablando de esa esa función objetivo pero para cualquier periodo o sea para el periodo se aplica para el periodo 1, 2, 3, 4 así hasta el periodo infinito ¿no? va a ser la misma ¿sí? para todos los periodos mientras no sea el T0 va a aplicar esta no sé si me va a explicar y ya que si quisiéramos saber digamos el ¿cómo se llama? el el total o digamos la sumatoria de todas pues podríamos hacer la sumatoria de todas esas WT pero ahorita como nada más queremos resolver para el equilibrio basta con que tomemos una y digamos como esta misma función objetivo se va a sostener para todos los periodos el que nosotros maximicemos esta aquí va a ser digamos va a ser equivalente que maximicemos en un periodo a que maximicemos en todos ¿no? porque como siempre va a ser la misma función objetivo aquí no va a tener implicaciones más adelante sí vamos a tomar esta W mayúscula pero ahorita basta con que nos concentremos en la de un solo periodo y puede ser cualquiera de todos los pues de los infinito menos pues no está definido pero pues para todos los T que sean mayor o digamos que sean distintos a partir del momento que se desvió ¿sí? no sé si quedó un poco mejor claro o sea digamos que es la de un estamos hablando de la de un periodo ¿no? pero si pudiéramos sumarla de todos y no implicaría nada no afectaría nada porque al final de cuentas vamos a hacer vamos a maximizar y como quiera por ejemplo si tú maximizas esto al final va a ser una constante y se va a ir con el cero o sea no va a causar un impacto que nosotros maximicemos esta función objetivo para un solo periodo en este caso ¿sí? entonces pues de hecho ya les dije cuál es el siguiente paso ya tienen una función objetivo y lo que quiere o sea la autoridad lo que quiere es maximizar esa función objetivo ¿no? la autoridad busca maximizar o lo voy a poner optimizar porque pues también está está digamos tienen quieren maximizar producción pero quieren minimizar inflación entonces busca optimizar su función objetivo eligiendo decimos que la autoridad determina o elige el nivel de de inflación que vamos a observar entonces va a elegir el nivel de inflación que que digamos que 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 genere las condiciones de optimalidad para esta función objetivo ¿sí? entonces ¿cómo lo podemos hacer? como comentaba José Ángel que al final va a ser derivar ese WT con respecto a PIT y esto lo vamos a igualar a cero entonces si hacemos esto ¿cuál sería la derivada con respecto a la P observada? pues tenemos aquí B menos pues tenemos 2A por P a la 2 menos 1 entre 2 nos va a quedar A P ¿no? ¿está correcto? esto igual a cero ¿no? entonces si resolvemos B es igual a A por P de la T y es esa vemos la elección de P óptima para para el banco central es elegir B entre A ¿sí? no sé si si es digamos que si en caso dice ¿cuál es el equilibrio del modelo en todos los periodos subsecuentes si P difiere en algún momento de P entonces fíjense si si en cualquier momento digamos en un periodo T cero la autoridad decide elegir un nivel distinto de de inflación a a esta función objetivo decíamos que en todos los demás periodos lo que esperan los agentes va a ser B entre A entonces si los agentes esperan B entre A ¿cuál es el nivel de equilibrio de inflación que debe elegir este la autoridad en todos los demás periodos pues va a elegir ese mismo nivel o sea digamos que va a volver que su nivel digamos que su mejor opción es elegir lo que esperan los agentes los agentes económicos en caso de que él se desvíe en el primer periodo en todos los demás periodos va a elegir el nivel de expectativa de los agentes ese sería ese es el resultado que estamos encontrando aquí y ¿qué qué implicaciones tiene esto? o sea si la inflación que observamos es B entre A entonces ¿cuál va a ser el nivel de producción? ¿cómo le harían ahí para obtener el nivel de producción? porque nos está pidiendo el equilibrio y aquí pues el equilibrio vamos a tener un nivel de inflación pero también nos interesa cuál va a ser el nivel de producción nuevo ¿no? ¿cómo le harían para obtener ese nivel de el nivel de producción para todos los periodos subsecuentes? sustituyendo en la en la oferta de Lucas que ya habíamos sacado anteriormente ajá exacto tienen aquí ya ustedes tienen esta 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 curva de oferta Lucas ¿no? decíamos que igual le voy a poner esta aquí para que vean de dónde viene ustedes tienen que el nivel de producción de hecho no sé por qué le puse la T aquí arriba el nivel de producción es igual a Y a la N más B Pi menos B entre A ¿no? y ustedes están obteniendo que el nivel de inflación que va a elegir bueno esto decíamos que aplicaba para para todo T mayor a T0 ¿no? y decíamos que el nivel el nivel óptimo el nivel que va a elegir la autoridad en todos los periodos subsecuentes es P entre A ¿no? entonces este lo vamos a sustituir aquí porque ese va a ser ese va a ser su elección óptima ¿no? entonces ¿qué va a pasar aquí? pues esto se va a convertir en Y a la N B B sobre A menos B sobre A y esto se nos va a hacer 0 ¿no? esto va a ser igual a 0 entonces nos vamos a quedar con que el nivel de producción va a ser igual a este ¿no? entonces digamos ya en concreto digamos el nivel de producción que vamos a observar va a ser igual al de precios flexibles ¿no? o al de la producción natural y lo que aquí nos están preguntando dice ¿cuál es el equilibrio del modelo en todos los periodos subsecuentes? ok entonces al final de cuentas lo que estamos encontrando es que en este caso P T es igual a la inflación esperada igual a B sobre A y que Y T es igual a Y N ¿no? para todo T mayor a T0 ¿no? eso es lo que estamos encontrando y esa sería la respuesta a este primer inciso ¿sí? no sé si quedó alguna duda de este yo tengo una duda bueno era de la función objetivo este de la beta o sea esa bueno la ignoramos después pero o sea me quedó duda que significaba como o sea ¿cuál es la interpretación de esa beta en la función objetivo? bueno primero fíjate que es un es un parámetro y es una tasa de descuento digamos que lo que quiere reflejar esta parte de aquí como les decía se cuenta que imagínate que esta W mayúscula es igual a la sumatoria esto voy a volver para acá para ponerlo aparte les decía que esto es lo mismo que si tú tuvieras si te cuenta que como es la sumatoria desde este infinito es lo mismo que si tuvieras beta a la 0 por y es 0 menos a entre 2 luego más beta a la 1 y es 0 menos a y es 0 perdón estoy equivocado luego tienes beta al cuadrado por y es 2 menos a y es 2 al cuadrado entre 2 y así para todos los demás periodos hasta infinito ¿no? se va a tener así hacia adelante entonces esta beta a la 0 digamos en el periodo beta digamos el periodo t igual a 0 es como hoy t igual a 0 imagínate que tienes una línea así nosotros graficáramos en el tiempo el tiempo y la w imagínate que aquí tienes el tiempo y voy a poner el 0 acá para que me alcance a salir digamos para pensemos que el 0 es más fácil si lo pongo así para que no se vea bueno bueno sí voy a ahorrar esto aquí está w y aquí va el tiempo y aquí tienes t igual a 0 y esto esto es hoy y aquí tienes todos los demás periodos desde 1 2 y así hasta el periodo t y luego así hasta decimos que este sigue hasta infinito ¿no? sigue hacia adelante y lo que está diciendo aquí es entonces hoy no ve cualquier cualquier número a la 0 pues aquí nos queda un 1 y nos queda y es 0 menos a entre 2 ¿no? y ahora sí tenemos este y así entonces imagínate que este fuera lo mismo en todos los periodos imaginemos que este es una constante ¿no? vamos a ponerle que es una constante C o w mejor vamos a ponerle que es así una o gamma para que no se ponga así esta es esa constante y lo único que difiere es que ese gamma va a ir descontado ¿no? así vamos a tener muchas sumas de muchos gamma por que van premultiplicados por esa beta ¿no? pensemos que ahorita por simplicidad que todos estos son constantes son iguales entonces en el periodo 0 hoy pensemos que aquí es ese nivel de gamma entonces si tú tomaras en cuenta como el flujo de esos de ese beneficio en todos los casos tendrías así o sea tendrías un si no si no tomaras esa tasa de descuento en consideración es como si tuvieras esto si en todos los periodos vas a tener así como un un flujo digamos como constante pero aquí digamos que para la autoridad y normalmente en cualquier modelo de economía los flujos futuros siempre tienen digamos es mejor para cualquier persona recibir esos flujos hoy que recibirlos mañana entonces una forma de incorporar eso es con una tasa de descuento entonces ese beta decíamos que es un número que va entre 0 y 1 si entonces si te fijas pensemos por ejemplo que beta es igual a 0.5 entonces beta al cuadrado va a ser ¿a cuánto? 0.025 ¿verdad? ¿está bien? perdón 0.25 así ¿no? beta a la 3 va a ser igual a 0.0125 ¿si está bien? perdón 0.125 0.125 y así va a ir disminuyendo a medida que tú vayas tomando una potencia de ese beta entonces aunque aunque este flujo que esté recibiendo en el tiempo es constante o es el mismo para la autoridad realmente lo que va a estar observando es algo así ¿no? que ese 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 flujo a lo largo de la vida va a tener más bien una forma así ¿no? en el cual aunque aunque ese beneficio este o digamos que esa función objetivo o ese si podemos llamarle ese beneficio este a lo largo del tiempo como lo estamos evaluando a nivel de hoy el beta nos está permitiendo hacer digamos hacer esa evaluación a niveles de hoy porque si si lo consideramos que por ejemplo un peso de hoy vale lo mismo que mañana pues entonces sí tendremos que hacer la suma así no lineal de todo perdón la suma de todos esos flujos que son constantes pero en realidad como esto esto que va a suceder en el periodo 1 o esto que va a suceder en el periodo 2 o así hacia adelante realmente a mí me da un menor digamos tanto en términos de si aquí estamos no es no es precisamente una utilidad pero estamos hablando como de de así como de algo de cierta forma subjetivo de en cuestión de bienestar no estamos hablando de algo monetario sino utilizaramos una tasa de interés no para descontar estamos hablando como de un cierto beneficio que es subjetivo que es bienestar entonces ese bienestar a mí me hace mejor si el bienestar lo recibo hoy que si lo recibo mañana entonces utilizo esa tasa de descuento para de cierta forma descontar el que yo no reciba hoy ese bienestar y me tenga que esperar hasta mañana para recibirlo entonces digamos los flujos futuros van a tener si yo te digo que W es igual a 1 y te pregunto ¿qué prefieres recibir ese W1 hoy o mañana? pues me vas a decir que hoy no y la razón de que tú decidas recibir W hoy que mañana es porque esta beta entonces W0 igual a 1 es mayor que W1 que es igual a beta por 1 porque tienes ese tasa de descuento entonces al final de cuentas esa beta es eso es un parámetro que nos está permitiendo contabilizar ese bienestar a término a valor presente digamos a valor presente ¿sí? a ver si quedó un poquito más claro sería análogo también por ejemplo muchas veces cuando si estuviéramos hablando de dinero pues utilizarías aquí la tasa de interés por lo mismo ¿no? es mejor que tú recibas el dinero el día de hoy a que lo recibas el día de mañana y si vas a considerar un flujo en el futuro tienes que descontarlo con esa tasa de interés porque de cierta forma dejas de de percibir ese dinero hoy que lo que pudiera tener ese uso alternativo entonces imagínate que es lo mismo pero pero para un término como más subjetivo como bienestar ¿no? esa tasa de descuento ¿sí? y está de acuerdo esa beta va a ser un parámetro que está de acuerdo a las preferencias en este caso de la autoridad monetaria pero muchas veces cuando estamos hablando de agentes esa beta pues depende de de las personas ¿no? y decimos que muchas veces esa beta está asociada con el nivel de paciencia ¿no? de las personas no es exactamente el término de paciencia que se utiliza en macro pero es es de los digamos está es digamos es una de las partes más importantes de ahí que determina la paciencia de los de los de los agentes en el tiempo entonces a medida que beta es más más chiquito este perdón si beta es más cercano a uno es el individuo más paciente entonces casi casi le genera el mismo beneficio el recibir hoy o recibir mañana ¿no? pero a medida que beta se acerca más a cero pues cada vez valora menos valora más el presente valora mucho más el presente tiene menos paciencia esa sería la interpretación de ese beta y muy seguido se utiliza para sobre todo para descontar utilidad o para descontar algún tema subjetivo se utiliza ese beta y para descontar dinero utilizamos datos de interés pero es para eso oye entonces la suma de todo eso tiene que ser igual a W ¿verdad? de que digamos todo eso es que esta es la función de objetivo a lo largo de la vida esta es la de toda la vida y esta de aquí es nada más para un solo periodo este es un periodo un periodo T cualquiera ¿no? y esta ya la de toda la vida que va desde hoy hasta el infinito ¿no? porque este vive por tiempo infinito entonces sería todo o sea digamos que sería todo este la suma de todo todo esto hasta aquí hasta así indeterminado ¿no? vemos indefinidamente hacia adelante y WT pues sería cualquiera cualquiera de estos sería WT ¿sí? estaremos hablando de cualquiera de esos bueno hasta ahí va ese sería el primer este inciso el segundo vamos a ver me lo leo ok entonces esa es la respuesta del primer inciso el segundo dice supongan que pi siempre ha sido igual a ese pi objetivo supongan que pi siempre ha sido igual a pi objetivo tal que la inflación esperada es igual a la inflación objetivo si la autoridad monetaria elige desviarse de la inflación objetivo ¿qué valor de pi elige? ok esa es la primer pregunta Luis dice ¿qué nivel de su función objetivo de vida alcanza bajo esta estrategia? entonces aquí si nos están preguntando esto de aquí es una pregunta sobre W mayúscula ahora si nos están preguntando sobre W mayúscula entonces aquí esta función objetivo de toda la vida este es W mayúscula si la autoridad monetaria continúa eligiendo la inflación igual a la inflación objetivo cada periodo ¿qué nivel? también nos están preguntando dos casos nos están preguntando W mayúscula en caso de que no se desvíe y W mayúscula en caso de que se desvíe pero para eso tenemos primero digamos que vamos a hacer dos escenarios uno en el cual supongamos que no se ha desviado siempre ha sido esto y luego de repente decide desviarse y después nos preguntan pues primero ¿qué valor de inflación va a elegir? y cuando elija eso ¿cuál va a ser ahora si su nivel de función objetivo para toda la vida? vamos a hacer ahora si la sumatoria de todos los periodos y después ¿qué pasa si no se desvía y sigue eligiendo todos los periodos pi igual a esa pi objetivo y qué nivel de subvención objetivo alcanzaría al final de cuentas vamos a calcular estas dos W mayúscula en el caso que se desvíe y W mayúscula en el caso que no se desvíe digamos que solamente en este caso que se desvía pues tiene que pagar la consecuencia de desviarse en este caso pues no siempre se va a mantener que la inflación esperada va a ser igual a la inflación de objetivo entonces vamos a empezar a plantear ese segundo inciso ¿sí? en el primero en sí todos los periodos menos el último la inflación es igual al objetivo ya nada más en el último es diferente no ¿en el primer inciso? no en el B pero en la primera parte del B ah ok no aquí estamos aquí nada más nos dicen no nos dicen cuándo nosotros vamos a definir de hecho lo vamos a poner más fácil o sea lo vamos a poner también que nosotros vamos a decir cuándo se desvía pero aquí nos están diciendo que siempre ha sido digamos en el pasado siempre se ha mantenido esto ¿no? que pi es igual a pi objetivo ¿no? nada más nos dicen eso o sea que antes antes de que se desvíe pues siempre ha sido esto pero a partir de que nosotros digamos que se desvía pues ya va a suceder lo que ya sabemos ¿no? pero digamos no nos establecen cuándo cuándo tenga que pasar nosotros lo vamos a definir y por simplicidad vamos a hacerlo como en el otro vamos a poner que en un principio digamos que que se desvía en T0 ¿no? para si lo ponemos en medio esto nos va a complicar más entonces vamos a ponerlo desde un inicio entonces hay al final de cuentas son dos o sea nos están pidiendo que hagamos dos escenarios este problema son dos escenarios entonces tenemos el escenario número 1 y el número 2 en el número 1 vamos a pensar que es no se desvía entonces cuando no se desvía estamos hablando que la inflación que va a elegir siempre va a ser igual a a la inflación objetivo ¿no? y esto aplica para todos los periodos para todo T y en el caso esos dos escenarios uno en el escenario dos se desvía entonces vamos a pensar que en T0 elige un nivel de inflación distinto a la inflación de objetivo entonces este pues para bueno primero déjeme vamos a mejor ahorita lo planteamos vamos a ponerlo nada más así ¿no? va a elegir en algún en T0 va a elegir un nivel de pi diferente de de esto ¿no? en T0 y ahorita planteamos los dos en T0 elige un nivel o sea elige desviarse ¿no? y acá en tanto en T igual a 0 y hacia adelante pues elige este mismo nivel entonces vamos a hacer primero el más fácil que es el escenario donde no se desvía y después ya hacemos este que es un poquito más complicado en el que se desvía y al final lo que queremos saber es lo que nos están preguntando es ¿qué es este W cuando no se desvía y qué es este W cuando se desvía? queremos saber la función objetivo ahora cuando no se desvía pues no digamos al final de cuentas no va a cambiar o sea siempre esa W que no se desvía va a ser igual a lo que ya sabemos T igual a 0 hasta infinito beta T de todos los W T pequeños pero acá en el caso que se desvía si se fijan aquí sí vamos a tener algo distinto ¿por qué vamos a tener algo así? vamos a tener digamos su función objetivo en ese momento que se desvía pues digamos que sí va a recibir cierta ganancia aquí ¿no? por desviarse en el periodo 0 pero a partir de entonces como digamos que esta es la consecuencia es que la inflación esperada va a ser igual a B para todo T mayor a T0 esa es la consecuencia ¿no? entonces la función objetivo aquí se va a mover digamos aquí digamos que la función objetivo en todos los periodos va a ser igual pero acá en el periodo que se desvía va a tener una forma pero de ahí en delante va a tener otra distinta ¿no? entonces vamos a tener que sumar desde T igual a 1 digamos porque ya no estamos incluyendo el periodo 0 hasta infinito de beta T y lo voy a poner aquí lo voy a poner por ejemplo no se desvía y aquí se desvió para que se vea que es distinta ¿no? las dos entonces al final vamos a hacer esto o sea nos están preguntando ¿cuál es esa W cuando no se desvía? y ¿cuál es esa W cuando se desvía? cuando no se desvía pues como en todos los en todos los periodos va a elegir un nivel de inflación igual a la inflación objetivo pues es en esos casos es como en el primer ejemplo que hacíamos ¿no? en todos los la función objetivo va a ser igual en todos los periodos entonces lo podemos expresar así pero cuando se desvía digamos va a recibir cierto beneficio por desviarse ¿no? porque va a maximizar o esa sorpresa la va a elegir para maximizar producción ¿no? digamos para maximizar la función objetivo pero pues ahí dentro está la producción por eso decide dar la sorpresa entonces este W va a variar en ese periodo en el cual decida sorprender o desviarse pero después de ahí en delante como va a tener una consecuencia la función objetivo o digamos esa W objetivo que se va a materializar por esta consecuencia pues va a ser distinta a esta de acá ¿sí? entonces esta la vamos a dividir en dos partes por eso esto es más sencilla en esta vamos a tener que hacer dos como dos pasos pero bueno vamos a empezar a revisar el escenario número uno a ver con base en lo que ya hicimos en el otro caso ¿cómo le harían aquí? digamos en el que ya hicimos uno en el cual se desvió en el primer periodo y después este después este digamos ya resolvimos en cierta forma parte de este este dos ¿cómo le harían ahora en el caso de que no se desvía y no siempre elige este una inflación igual a la inflación objetivo? ¿qué consecuencias tiene este de aquí? que la inflación esperada es igual a la inflación objetivo ajá esa es una ¿y qué pasaría con eso? entonces digamos en términos de si se acuerdan ¿en qué evaluamos primero esto en el otro caso? primero lo evaluamos en el Lucas ajá primero evaluamos qué impacto tiene la curva de oferta de Lucas y después ya en la función objetiva ¿no? y decíamos que la curva de oferta de Lucas es igual a esto ¿no? entonces aquí ¿qué ya conocemos? ¿o qué podemos sustituir aquí en la oferta de Lucas? dado que sabemos que no se desvía en ningún periodo y que la inflación esperada va a ser igual a la inflación objetivo ¿qué podemos sustituir acá? conocemos la inflación esperada ¿no? de hecho me das confirmo sí bueno conocen las dos sabemos que va a elegir siempre pi igual a pi objetivo y que la inflación va a ser a esto ¿no? entonces al final de cuentas este término digamos que esto de aquí la consecuencia va a ser que vamos a tener esto yt y a la n más b así ¿no? porque sabemos que las dos van a ser esta de aquí sabemos que va a ser igual a esto y esta de aquí sabemos que va a ser igual a esto ¿no? ¿sí? en este caso como sabemos que que en ningún periodo se va a desviar y va a elegir un nivel igual a ese parámetro y entonces la consecuencia va a ser que la inflación esperada también va a ser igual a ese parámetro entonces aquí estos dos elementos se van a convertir en ese parámetro ¿no? cuando elige este cuando elige no desviarse entonces este término de aquí se nos va a hacer cero esto se va a hacer cero y la consecuencia de esto entonces es que yt va a ser igual a yn y ahora sí esto lo podemos ahora sí ver cómo se ve reflejado en la función objetivo y la función objetivo en este caso voy a ponerle w este que no sé bueno voy a ponerle wt no se desvía así con minúsculas igual a ¿cómo es la función? es y a la n menos bueno voy a poner primero aquí nada más para recordar voy a poner la original y después si quieren la sustituimos para no confundir la original decíamos que es esta ¿no? es esta que está aquí esta de aquí adentro para cualquier periodo y después ya hacemos la sumatoria esta esta que acabo de poner aquí es como la genérica o digamos que la función objetivo todavía no le aplicamos ninguna condición entonces en este caso ya vamos a ver qué pasa con la función objetivo cuando se desvía para cualquier periodo y decíamos que y aquí va a ser igual a yn y ya conocemos también en este caso por ejemplo ya sabemos esto viene de aquí y nosotros también sabemos esto ¿no? que la inflación que vamos a observar es esta de acá esto ya lo sabemos porque nos lo están dando las condiciones entonces vamos a sustituir esto cuando no se desvía pues tendríamos esto ¿sí? eso se va a volver una constante ¿no? se va a hacer ese parámetro esta va a aplicar para todo T ¿sí? porque aquí no se desvía en ningún periodo ni en T0 ni en delante y después nosotros lo que queremos es decíamos que ahora sí queremos saber cuál es esa W mayúscula ¿no? y esa W mayúscula decíamos que es la sumatoria desde T igual a 0 hasta infinito de todos con el factor descuento de todos esos esa función objetivo para cada uno de los periodos ¿no? para el T de 0 hasta infinito entonces esto es lo mismo que la sumatoria de T igual a 0 hasta infinito y pues sustituimos esto que ya tenemos aquí Y a la N menos A pero justamente pasa lo que lo que les comenté esto de aquí es una constante ¿por qué es una constante? porque esto de aquí ya es un parámetro o sea digamos ya está dado ¿no? está dado este es un parámetro este también es un parámetro y pues tenemos el 2 que también es pues una constante ¿no? entonces esto de aquí ya no cambia ¿no? o sea no sale fuera de esta sumatoria entonces vamos a tener que esa W mayúscula cuando no se desvía es igual a podemos sacar esto que está dentro de la sumatoria afuera de la sumatoria porque es una constante y esto va a multiplicar a esa sumatoria desde T igual a 0 hasta infinito de los beta ¿sí? ¿sí? vamos a tener esto y ahora voy a expresar esa sumatoria de los beta de la forma más larga para que se vea un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer esta de aquí dijimos que es uno que beta a la 0 más beta a la 1 más beta a la 2 así hacia adelante ¿no? que al final de cuentas va a ser esto es 1 más beta más beta cuadrado más así hacia adelante y ahora ¿quién puede reconocer que es eso? ya hemos trabajado con series de ese tipo en los otros laboratorios ¿alguien se acuerda qué es eso? y bueno y una condición que tenemos es que beta es un parámetro que está entre 0 y 1 ¿sí? sabemos eso entonces ¿qué es esto que está aquí? no recuerdo exactamente si era si sería beta entre 1 menos beta pero digamos ¿cuál es la definición de esto? digamos ¿qué suma es? ¿qué tipo de suma es? ¿una sucesión? es una suma es una suma de una serie geométrica entonces le vamos a poner que es una serie geométrica entonces cuando ustedes tienen una serie geométrica y se cumple de hecho puede ser incluso este digamos puede ser también negativo ¿no? el parámetro beta siempre y cuando no sea menor que menos 1 ni mayor que 1 pero en ese caso pues sabemos que es positivo y que está entre 0 y 1 y cuando se cumple esa condición esta suma converge algo digamos aunque tenemos términos infinitos ¿no? porque aquí no terminaríamos de poner beta a la 3 beta a la 4 beta a la 5 así hacia adelante o sea no podemos contarlos uno por uno pero si se cumple esto ustedes pueden llegar que digamos ustedes saben que esto va a converger a un número ¿sí? no va a llegar exactamente o sea digamos que a medida que van considerando más y más más términos se va acercando más y más a una sumatoria a un número ¿no? una constante que nosotros conocemos y digamos en el límite esta serie converge a esto 1 sobre 1 menos beta ¿sí? entonces cuando ustedes tengan una sumatoria de este tipo y tengan estas condiciones esto converge a 1 sobre 1 menos beta ¿sí? y ahora sí pues ya podemos seguir con lo demás ¿sí? entonces ya de hecho aquí ya terminamos ¿no? este sería el resultado de esa WND lo voy a voy a poner este término antes pero es lo mismo entonces esta es la función objetivo a lo largo de la vida cuando la autoridad no se desvía ¿sí? no sé si quedó alguna duda o quedó claro esto de las series geométricas pues lo pueden revisar si lo quieren revisar rápido incluso por ejemplo pueden revisar aquí serie geométrica o en sus libros de álgebra debe de venir también más al respecto pero lo pueden revisar por ejemplo pero bueno pueden buscar en internet si quieren saber un poquito más de las series porque sí son utilizadas sobre todo cuando estamos trabajando con términos de descuento con series de tiempo etcétera siempre se van a topar con series geométricas entonces sí es importante que se sientan a gusto trabajando con las series para que sepan manipularlos algebraicamente y puedan llegar los resultados incluso hasta aquí en Wikipedia se pueden dar una idea que es una serie geométrica pero pues lo ideal es que vayan y revisen en sus libros de álgebra cómo es que digamos por qué converge a un número pero se fijan nada más en lo que quiero mostrar es que esa forma que tenemos ahí es exactamente la que les estoy mostrando es esto o sea digamos que la forma generalizada es esta de aquí pero al final de cuentas digamos esta es una constante a que puede salir eso no importa pero aquí lo importante es que ese r si digamos si ustedes tuvieran ese que está ahí por ejemplo esa forma que es así sumatoria es importante que vaya desde 0 por ejemplo desde k igual a 0 hasta infinito a r a la k y siempre y cuando r o el valor absoluto de r sea menor a 1 esto lo que quiere decir es que r puede estar en estos valores es equivalente a esto esto de aquí es lo mismo que a sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de r a la k si y cuando tienen esto aquí entonces tendrían a y decimos que esto converge a 1 sobre 1 menos r y esto es igual a a entre 1 menos r y por eso es lo que tiene aquí si pero es exactamente ese mismo concepto lo estamos aplicando este de aquí porque tenemos lo mismo o sea tenemos que ese r ese r para nosotros es este beta si y tenemos la sumatoria desde 0 hasta infinito entonces se cumple cumple con las condiciones de una serie geométrica entonces sabemos a que converge esa sumatoria y aquí pueden ver hay algunas otras por ejemplo demostraciones o algunas otras aplicaciones pero al final de cuentas es el mismo concepto lo estamos aplicando para para este beta que al final de cuentas cumple con esas características sería como paréntesis bueno este ese entonces ya sería la función objetivo a lo largo de la vida para este caso vamos a hacer ahora el escenario 2 en el caso en el que se desvía entonces vamos a vamos a trabajar ya esto fue el escenario 1 y llegamos a este a este esta función objetivo en caso de que no se desvíe y ahora vamos a ver a que llega cuando se cuando elige desviarse ¿alguna otra pregunta? de este de este primer escenario? escenario ¿todo bien? sí todo bien perfecto entonces vamos a empezar con el escenario 2 que es en el cual se desvía y y vamos a empezar este como les comenté o sea pueden ustedes poner que se desvía cuando cuando ustedes quieran pero lo más fácil ya en términos de resolverlo pues es que se desvían en un principio mejor vamos a poner que en un periodo en el periodo en el periodo T0 la autoridad decide desviarse es decir elige un nivel de inflación en ese periodo T0 que es distinto a la inflación objetivo y nosotros ya resolvimos como les comentaba ya casi resolvimos lo que pasa en estos casos ¿qué consecuencias va a tener? la consecuencia la implicación es que la inflación esperada va a ser igual a B entre A en todos los periodos subsecuentes esa sería la consecuencia y este bueno primero aquí 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 es relevante nada más algo que que mencionaba José Ángel por ejemplo aquí si se fijan perdón aquí no lo tengo lo tengo la descripción en la descripción lo que les dicen es que esto dice suponga que pi digamos la inflación siempre ha sido igual a esa a esa a esa inflación objetivo tal que la inflación objetivo es igual a a ese a ese parámetro entonces antes aunque aquí nada más estamos considerando a partir del presente lo que nos dicen aquí de contexto es que antes de eso siempre se había sostenido que la inflación es igual a ese parámetro y solamente en ese momento en el que decide desviarse pues eso va a tener consecuencias pero hacia adelante hacia atrás pues si se seguiría cumpliendo esto y en un principio en la descripción también tenemos esto de acá que nos dice que cuando que la inflación esperada se define así que si pi siempre ha igualado a ese a ese a esa inflación objetivo en todos los periodos previos entonces en el periodo que observamos o digamos la inflación esperada va a ser igual a ese a ese mismo parámetro ¿no? entonces vamos a vamos a emplear algo similar acá ¿cuál sería la inflación esperada en ese periodo cero? ustedes me dicen en este caso aunque se desvíe con esa descripción que les di hacia adelante hacia adelante ya sabemos que va a ser B entre A pero ¿cuál es la inflación esperada justamente en el periodo cero? es pigorrito ¿por qué Luis? o ¿por qué piensas que es así? o sea está correcto pero ¿cuál fue tu intuición? pues aparte del problema de que o sea se supone que en el año cero apenas están haciendo de que el movimiento y la inflación esperada es algo que pasa antes de o sea la inflación esperada se plantea antes de que pase porque pues es esperada sí digamos ya forma haz de cuenta que cuando estamos cero es el tiempo presente pero en el tiempo presente tú ya formaste tus expectativas hacia adelante con base a lo que observaste hacia atrás o hasta el día de hoy entonces hasta el día de hoy como la autoridad no ha decidido desviarse en ese momento digamos que si tú consultaras las expectativas justamente el día que deciden desviarse todavía van a ser igual a ese parámetro pigorrito pero pues digamos que como justamente o simultáneamente la autoridad se está desviando pues ya en el periodo pi 1 la expectativa ya va a ser p entre a y en el periodo 2 va a ser igual a b entre a y así hacia adelante que es lo que estamos diciendo aquí pero en el periodo 0 como todavía no se desviaba o simultáneamente se estaba desviando y hacia atrás no tiene un antecedente de que eligieran un nivel distinto objetivo de la inflación gorrito entonces hasta este momento todavía es válido esto solamente va a cambiar a partir del siguiente periodo y esto es algo que vamos a ocupar ahorita ¿por qué? porque ¿cuál es el primer paso que hacíamos para resolver? siempre partíamos de la ecuación de Lucas tenemos que yt es igual a yn más b pi menos pi esperada pero supongamos que queremos ahorita queremos primero evaluar qué pasa en el periodo 0 en 10-0 entonces aquí que podemos sustituir que ya sabemos ¿qué sabemos sobre el periodo 0? entonces este sería el 0 ¿no? y este también sería 0 sí digamos que ahorita ahorita lo único que conocemos de esta ecuación de Lucas esto es en t igual a en t0 que estamos estamos modelando ahorita lo el periodo en el cual se desvió ¿no? que es este el periodo 0 y sabemos que como comentamos que en el periodo 0 todavía las expectativas van a ser igual a ese pigorrito pero hacia adelante ya ya se va va a suceder lo otro que lo que comentábamos ¿no? que la la inflación esperada a partir del siguiente periodo va a ser B entre A y de ahí ya no va a cambiar pero digamos que todavía en el en el en el periodo presente digamos el nivel de producción va a ser este y nosotros como ya conocemos esa inflación esperada en el periodo actual podemos sustituir aquí entonces vamos a tener que Y0 es igual a Yn más B pi 0 menos pigorrito ¿sí? y después este pues que tiene digamos va a desviarse ¿no? la autoridad monetaria pero al final de cuentas lo que tienen que o sea digamos lo que quiera elegir la autoridad monetaria sigue siendo sigue teniendo esta es su variable de elección ¿no? entonces ellos van digamos no van a elegir desviarse en vano o sea quieren quieren desviarse pues para maximizar esa función su función objetivo ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer es sustituir esto en la función objetivo ¿no? la función objetivo en el en el periodo por ejemplo presente vamos a decirle presente es igual a igual voy a si quieren partimos de esta que es la general y luego sustituimos lo demás tenemos esta es la esta es la esta es la función objetivo digamos general lo que vamos a hacer es ahora vamos a sustituir este este doble bucero cuando se desvía ¿no? porque se está desviando entonces esto va a ser igual a y cero menos a así ¿no? pero nosotros ya sabemos a que va a ser igual a este este y cero ¿no? lo podemos sustituir aquí y tenemos que la función objetivo en el periodo en ese periodo presente va a ser igual a y n más p y cero menos ok y lo que comentábamos que es que la variable de elección es este pi cero ¿no? entonces y es lo que justamente lo que nos están preguntando en este inciso 1 si fijan lo primero que nos preguntan es estamos digamos ya evaluamos el segundo caso vamos a evaluar este segundo y decimos que en el segundo dice si la autoridad elige desviarse ¿qué valor de pi elige? entonces va a desviarse pero todavía no sabemos que tanto se va a elegir desviarse entonces aquí lo que vamos a tener que entonces ya planteamos ahora la función objetivo cuando se desvía pero ahora ¿qué nivel de pi cero va a elegir para maximizar esta función objetivo? entonces vamos a sacar la condición de primer orden aquí que va a ser la derivada de esto con respecto a pi cero ¿no? esto lo vamos a igualar a cero y vamos a ver que nos da sacamos ahí la condición de primer orden en este caso vamos a tener b menos y aquí te vas a tener otra vez 2 a pi cero al cuadrado menos 1 entre 2 nos va a quedar a por pi cero ¿no? nos va a quedar de esta forma ¿sí? y vamos a tener que pi cero o lo que va a elegir es otra vez p entre a ahí quedó ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿tese? ¿sí quedó claro que hicimos aquí en este escenario? sí sí ¿sí quedó claro? ¿sí? entonces digamos básicamente lo que hicimos es estamos planteando lo que pasa ahorita solamente estamos hablando de este primer les comentaba que lo que vamos a hacer en este segundo caso vamos a hacer una sumatoria de dos ¿no? de dos como en dos en dos partes ¿no? primero ¿qué pasa con la función de objetivo hoy que se desvía ¿no? entonces aquí es cuando se desvía esto es digamos pues aquí va a tener casi puro beneficio ¿no? pero después va a tener que digamos responsabilizarse o aceptar las consecuencias ¿no? entonces ahorita ya tenemos este ahora vamos a trabajar con el segundo entonces ya tenemos ¿qué pasa? o digamos ¿cuál es la función? bueno todavía no la evaluamos de hecho ya tenemos ya tenemos que este es el nivel de de inflación que van a elegir entonces podemos incluso ir sustituyendo todos los demás este digamos ya tienen cuál es el nivel de inflación que va a elegir y esto nos podemos regresar un poco otra vez y volverlo a reintroducir en la en la por oferta Lucas nosotros tenemos esto que Y0 es igual a Yn más B pi cero menos esto lo tenemos es justamente esto que tenemos aquí ¿no? pero nosotros ya sabemos cuál es este nivel le voy a poner aquí estrellita nosotros ya sabemos cuál es ese nivel de inflación que va a elegir en el periodo que decide desviarse entonces lo podemos sustituir acá vamos a tener que Y0 es igual a Yn más B B sobre A menos pi así ¿sí? y esto igual lo volvemos a poder volver a incorporar en la en la función objetivo para quedarnos ahora sí con la definitiva ya que eligió el nivel óptimo entonces ese WD voy a poner aquí como estrella ¿no? porque ya es el final sería como de estrella es igual a igual tiene Y0 que es Yn más B multiplica B sobre A menos esto menos este término que tienen acá ¿no? que si se fijan otra vez tienen aquí pi cero ¿no? tienen A igual lo voy a poner ahorita lo voy a poner solamente así sobre 2 y luego ya lo sustituyo o sea digamos este es este término de aquí entonces aquí podemos volver a sustituir ese este este la elección de inflación en este periodo vamos a tener que es Yn más B al cuadrado sobre A menos B A por B sobre A al cuadrado entre 2 esto va a ser igual a Y va a quedar B cuadrado entre 2 A ok aquí lo que hicimos es primero planteamos las conclusiones que va a pasar cuando si decide desviarse ¿no? reconocimos que la inflación esperada hasta ese momento pues va a seguir siendo igual a a este parámetro que ya conocemos y obtuvimos cuál es el nivel digamos esto es esto de aquí es la respuesta a esto ¿no? ¿qué valor de pi elige? cuando se desvía ¿no? aquí lo voy a poner cuando se desvía esa es esta es esta respuesta ¿no? aquí estamos respondiendo ¿qué valor de pi elige? pero después ahora sí con ese valor que elige pues entonces el digamos es como si evaluáramos entonces ¿qué nivel de producción vamos a observar? pues vamos a observar este cuando sustituyamos el valor de pi que va a elegir ¿no? y después eso ¿qué impacto va a tener sobre la función objetivo en el periodo 0? pues también volvemos a digamos a sustituir el valor que va a tomar la elección óptima en ese periodo que aquí nada más digamos sustituimos este y0 esto de aquí es y0 y acá estamos sustituyendo este valor de pi óptimo el nivel que elige cuando se desvía y nada más lo demás estamos desarrollando ese álgebra y al final nos quedamos con esto este digamos que ahora sí esto que acabamos de a lo que acabamos de llegar es este componente que les estaba platicando acá esto es esto ¿sí? esto es esa es la función objetivo en ese primer periodo que es como lo que obtiene de digamos es como que la ganancia o el nivel de esa función objetivo que obtiene al elegir desviarse entonces de hecho aquí podemos todavía simplificar estos dos términos esto quedaría entonces así w0 igual a yn y como aquí tenemos b cuadrado entre a menos b cuadrado entre 2a pues es como si tuviéramos 1 menos 1 medio ¿no? esto sería lo mismo que b cuadrada entre 2a ¿sí? menos b este lo voy a quitar de aquí para que quede más simplificado entonces esta sería la función objetivo en el periodo que elige desviarse y ahora vamos a ver qué pasaría en los demás este de ahí hacia adelante ¿no? qué pasaría en los periodos subsecuentes ya sabemos porque ya lo resolvimos no sé si se acuerdan que justamente en el inciso A resolvimos eso aquí en el inciso A dijimos ¿cuál es el equilibrio del modelo en todos los periodos subsecuentes si pi difiere en algún momento de si la inflación difiere en algún momento de ese parámetro de inflación objetivo entonces aquí si se fijan ¿se acuerdan? llegamos a esto entonces este periodo digamos que ya lo resolvieron lo resolvieron aquí nada más que en este primer inciso no resolvimos qué pasaba justamente en el periodo que se desvía o sea digamos nada más lo tomamos ya como dado que sucedía eso y nos concentramos en ver cuál era el equilibrio en todos los demás periodos hacia adelante pero acá empezamos por primero ver qué pasaba en ese periodo que se desvió pero en los periodos siguientes pues ya tenemos ese resultado eso es lo que va a pasar el nivel que va a elegir de inflación pues va a ser B entre A y el nivel de producción que vamos a observar es Y a la N entonces si tomamos eso como dado pues nosotros ya podemos eso incorporarlo a la función de objetivo y después hacer la sumatoria y ya tendríamos el equivalente a la segunda parte entonces esto ya digamos lo vamos a tomar como resultado porque ya lo resolvimos entonces ahora sí WT cuando se desvía decíamos que va o sea para cualquier T esto va a ser igual a Y este déjenme más hasta aquí igual partimos de esta de nuevo partimos de la forma general que es esta y lo que vamos a hacer es sustituir estos resultados que ya sabemos YT decíamos que es igual a YN y el nivel de inflación de equilibrio que vamos a observar en todos los siguientes periodos es B entre A entonces esto lo vamos a sustituir acá B entre A al cuadrado entre 2 entonces esto es para cualquier T mayor a T0 porque esto aquí aplica para T0 lo que vimos antes aplica para T0 y todo esto que estamos haciendo es para todos los periodos subsecuentes o para T mayor a T0 entonces este de aquí un poquito más simplificado nos va a quedar para YN menos B cuadrada entre 2A 2A ¿sí? y ahora decíamos que en el primer periodo pues sí nada más ocurre digamos esto que esta elección de inflación pues tiene efectos sobre ese periodo pero de ahí en delante pues va a tener una consecuencia que dura digamos ya desde el periodo 1 hasta el infinito ¿no? entonces tenemos que hacer esa sumatoria de todos esos W como lo vemos acá ¿no? ya encontramos ese W0 ahora tenemos que concentrarnos en encontrar esto esto de aquí entonces para hacer eso decimos pues ya tenemos ya también nos acabo de mostrar que es esto ya tenemos la función objetiva para cualquier periodo esto es para cualquier T mayor a T0 y lo que vamos a hacer ahora es hacer la sumatoria de esa función objetivo desde el periodo 1 hasta infinito porque ya es lo que vamos a observar de ahí en delante entonces es lo que vamos a hacer con esta nueva función entonces ahora si vamos a poner este la sumatoria desde T igual a 1 hasta infinito de SWT D pues es igual a de hecho me faltó aquí ponerla el factor de descuento esto va a ser igual a la sumatoria de esto entonces decimos que es la sumatoria desde T igual a 1 hasta infinito y en lugar de esto vamos a sustituir esto que ya tenemos acá y de nueva cuenta si se fijan esto de aquí esto ya está dado esto es un parámetro y pues esta es una constante ¿no? pero no es otro parámetro nada y el 2 pues es una constante entonces igual volvemos a esto de aquí pues es equivalente a tener YN menos esto es equivalente a tener YN menos B cuadrado entre 2A que multiplica a esta sumatoria ¿no? la sumatoria es de T igual a 1 hasta infinito de B a la T y igual volvemos a expresarlo de una forma simplificada para que se vea más fácil esta serie geométrica esto va a ser como empieza en 1 ahora vamos a tener B más B cuadrada más B a la 3 así hacia adelante ahora a partir de esto que ya vieron ¿cómo lo harían? ¿cómo lo harían con ese? esto ya sabemos a qué converge pero esto no sabemos a qué converge ¿sí ven la diferencia? 1 más B cuadrada más B a la 3 así esto no es lo mismo que esto ¿sí? ¿sí ven que no es lo mismo? ¿cómo podemos hacer para esto ponerlo ponerlo en términos de lo que sí sabemos que es? podemos poner la sumatoria de B más B cuadrado más B a la 3 que es algo que converge menos B más 1 o algo mucho más fácil o sea ¿cómo podría sacar un factor de todos estos? exactamente eso mismo pero lo vamos a hacer más fácil todavía si tú sacas un factor común un B de factor común aquí si fijas vamos a tener esto ¿sí? entonces nada más sacando un B de factor común lo que queda multiplicado acá esto ya esto sí es igual ¿sí? entonces digamos que esta parte esto esto es lo mismo que esto pero multiplicado por beta no sé si quedó ahí más claro ¿sí? aquí ya se cuenta como que tienes muchos betas entonces estamos sacando un beta de factor común y si sacas ese beta de factor común ahora sí esto lo puedes reexpresar así porque aquí tenemos beta por 1 beta beta por beta cuadrado beta este beta perdón esto sería beta se me fue un exponente aquí sería beta y luego beta cuadrado creo que también te pasa eso en el lado izquierdo acá ¿verdad? sí empieza aquí está es así pero bueno es que me confundí con este que empezaba luego con el cuadrado pero sería de esta forma digamos que beta por 1 beta beta por beta beta cuadrado beta por beta por beta al cuadrado beta a la 3 y así entonces sacamos ese factor común pues podemos reexpresarlo de forma que vamos a tener esto que ya sabemos que es entonces esto 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 de aquí es igual a beta por 1 sobre 1 menos beta o beta sobre 1 menos beta entonces esto de aquí lo vamos a poder reexpresar de esa forma vamos a tener y a la n menos b cuadrada entre 2a que multiplica a beta por 1 menos beta por esto que vimos acá ¿sí? y ahora sí podemos poner las dos partes la W mayúscula este esta W mayúscula cuando se desvía decíamos que era W cero más la sumatoria desde t igual a 1 hasta infinito de todos los W t ya que se desvió ¿no? así y nosotros ya tenemos la primera parte y la segunda parte W d es igual esta primera parte es esto aquí lo tenemos y también tenemos la segunda parte que es esto de acá de hecho y esta es la segunda parte y esto cambió y esto cambió de color ya tenemos estas dos cosas ¿no? entonces ahora sí ya lo podemos sustituir pues esto vamos a sustituir esto por esto y esto por esto y esto por esto entonces vamos a tener que esa W mayúscula D va a ser igual a Y N más B cuadrada entre 2A menos B que implica a este bigorro más esto que tenemos de este lado ¿no? que es beta 1 menos beta que multiplica Y a la N menos B cuadrada entre 2A ¿sí? y pues esto lo podemos simplificar un poquito más ¿cómo lo simplificarían aquí? ¿qué pueden hacer? si fijan pues tienen términos pues tienen Y a la N aquí Y a la N acá y B cuadrado aquí y B cuadrado acá ¿no? entonces vamos a tratar de juntarnos lo que podríamos hacer es simplemente tenemos W a la D igual este Y N por este Y N pues es como si tuviéramos Y N que multiplica a 1 más esto que beta entre 1 menos beta ¿no? y luego después tenemos menos B que es este término de aquí y después el otro término que es el beta cuadrado entre 2A pero igual tenemos 1 más 1 menos este término ¿no? entonces tendríamos más 1 menos beta sobre 1 menos beta que multiplica a este B cuadrada entre 2A ¿sí? y lo que sigue pues es simplificar lo que está ahí dentro de los paréntesis tendríamos que W D es igual a 1 más tendríamos como 1 menos beta esto sería como 1 menos beta entre 1 menos beta más beta entre 1 menos beta ¿sí? esto que es igual esto que es igual pues vamos a tener 1 sobre 1 menos beta y N menos B y después esto de aquí se fijan va a quedar 1 menos 2 beta sobre sobre 1 menos beta que multiplica a B cuadrada entre 2A ¿sí? y aquí este ya sería nuestro segundo esto digamos es cuando se desvía entonces ya tenemos los dos ahora sí ya resolvimos este inciso ¿no? ¿cuál es la función objetivo? respondiendo a la pregunta ahora sí es ¿qué nivel de función objetivo de vida alcanza bajo la estrategia de desviarse esta de aquí? ¿qué nivel de función objetivo alcanza si no se desvía? pues esta que resolvimos acá atrás acá arriba perdón esta que está acá ¿sí? entonces de hecho lo puedo copiar aquí esta respuesta aquí después la otra tenemos bueno es la misma de hecho nada más que pues ahora aplica cuando se desvía es esto entonces ya resolvimos ese inciso ¿no? entonces vemos que sí es diferente ¿no? pues digamos que de hecho eso lo vamos a hacer más en el otro inciso pero si se fijan pues sí hay una diferencia importante ¿no? cuando esa función objetivo cuando decide no desviarse pues es 1 entre 1 menos beta por ese término ¿no? pero después si decide desviarse pues cambia algo como esto pues es que es diferente ¿no? es digamos muy diferente al otro caso ¿y en dónde reside la diferencia? pues como vimos acá ¿no? a partir de que digamos que si en el periodo 1 pero en el periodo 2 presente decide desviarse de ahí digamos eso va a tener consecuencias no nada más en el siguiente periodo sino de ahí en delante ¿no? ya para toda la vida va a tener que aceptar esa consecuencia ¿no? de que la inflación esperada pues va a ser P entre A y eso el impacto que está teniendo es que pues la función objetivo que va a tener a lo largo de la vida pues va a ser esta de acá ¿sí? entonces no sé si hay alguna duda de este segundo inciso sino para ya pasar con el tercero ¿todo bien? Eduardo me sirvió una duda ¿la función objetivo habías mencionado que era la de pérdida o no? es que fíjate la es que la podríamos la podríamos ver aquí está mira si se acuerdan en fíjate en el nacro el doctor definió como como función de pérdida esta de acá ¿no? como digamos aquí la producción está como este diferencial ¿no? es como esta brecha de producto y esta brecha de inflación entonces este pero en nuestro caso digamos la respuesta sería no porque si fijas la de pérdida está en función de la brecha ¿no? entre la producción que observamos y este óptimo ¿no? y nosotros no lo estamos la función de pérdida sería como comparándola contra ese óptimo y nosotros no la estamos comparando contra ese óptimo la estamos solamente tomando como como esta ¿no? digamos esta en este caso esta sí de hecho aquí cuando estamos optimizando aquí maximiza maximiza la función objetivo y en este caso la de pérdida minimiza la función de pérdida aquí digamos en este problema lo que estamos haciendo aquí es tratando de minimizar esta función de pérdida ¿no? queríamos que digamos esta función objetivo que está en términos digamos está expresada en su en su en su forma de pérdida lo que queremos es que tenga el valor más chico posible ¿no? o sea queremos que la desviación aquí el objetivo de la autoridad es alcanzar un nivel de inflación lo más cercano al óptimo o un nivel de producción lo más cercano a esa producción de creo que el doctor lo comentó como el nivel de producción o digamos es el óptimo el óptimo ¿no? que tenemos aquí el nivel óptimo también de de producción entonces aquí queremos que esto de aquí digamos que la producción actual sea lo más cercana a esa producción objetivo y que la inflación sea lo más cercana a esa a esa inflación objetivo ¿no? entonces queremos minimizar esas diferencias por eso es una función de pérdida o queremos minimizarla pero acá estamos estamos trabajando con una función que no es como esa sino es un poquito diferente acá lo que queremos es maximizarla ¿no? la función objetivo de esta autoridad como te comento pueden ser se pueden plantear distintas y aquí el doctor también les podría decir pues imagínate una autoridad monetaria cuya función objetivo es esta ¿no? o incluso puede haber una que solamente le importe la inflación o una que solamente le importe la producción eso ya va a depender de lo que te diga el doctor ¿no? o también por ejemplo ya viéndolo en temas aplicados cada banco central no es el banco central europeo el banco la FED incluso la FED dentro de sus de todos sus digamos como de todas las oficinas de la FED pues pueden incluso tener hasta cierta cierta diferencia en sus funciones objetivos ¿no? aquí por ejemplo en México pues solamente tiene un mandato sobre la inflación pero en Estados Unidos tiene un mandato dual sobre producción e inflación entonces esa va a cambiar dependiendo de la autoridad esta autoridad que estamos digamos este problema tiene esta función donde quiere maximizar producción pero quiere maximizar su producción sin incurrir en mucha inflación porque la inflación entra con signo negativo entonces le perjudica en su función objetivo el tener niveles altos de inflación pero es diferente a la de pérdida porque si queremos maximizar esta función objetivo o sea queremos que este sea el número más grande posible y en el otro caso queremos que sea el número más chico posible digamos que las diferencias con respecto al óptimo sean lo más lo más cercanas a cero ¿sí? Sí bueno gracias pero sí ahí tienen que estar pendiente de cómo se las da el doctor porque eso sí de hecho casi en estos a mí me pusieron cuando llevé la materia con el doctor me puso de hecho un ejercicio de esto pero que tenía que ver con los parámetros o sea qué pasa si este parámetro toma cierto valor o sube o baja o es tal ¿no? ¿qué pasaría con el nivel este de inflación de equilibrio etcétera y todo lo demás pero a final de cuentas la forma de resolverlos es como pues como desde un principio me comentaron ¿no? es ver qué implicaciones va a tener sobre la oferta de lucas primero saberlo plantear bien ver qué implicaciones va a tener sobre la oferta de lucas y después qué implicaciones va a tener sobre la función objetivo y pues en algunos casos va a hacer falta también hacer el proceso de maximización si tiene que elegir algún nivel no específico pero al final de cuentas tiene que entender bien cuál es el objetivo de la autoridad y después qué le están pidiendo el problema pero este se me hizo buen ejemplo porque pues esta tiene tiene buenas digamos sirve para ejemplificar bien de una forma digamos que no sea exactamente igual al otro ejemplo pero si se fijan en esencia es casi es muy parecido entonces pues vamos si no hay más dudas vamos con el tercer inciso y ya si no alcanzamos a cubrir con el tiempo el otro pues lo dejamos digamos hasta donde nos quedemos y continuamos en el otro laboratorio con ese problema para no irnos tan rápido como quiera con esto porque de hecho este inciso está un poquito más largo oye Eduardo solo como comentario bueno por si no estabas al tanto el siguiente laboratorio según yo es el examen o sea es nuestro partido si tenemos tenemos el laboratorio pues ya sería en el tiempo que tengamos disponibles o si no pues sería brincaría hasta el siguiente como quiera igual o sea ustedes tienen este de aquí pueden empezar a tratar de resolverlo y si tienen alguna duda para resolverlo pues igual se pueden acercar o preguntarme pero pues si traten de irlo resolviendo en caso de que no como quiera vamos a tratar de alcanzar a plantearlo pero es de repaso no el tema de ciclos económicos reales déjenme vamos a empezar con este tercero que es bueno ya sabemos entonces en el primero si se fijan fue una parte que nos sirvió para resolver este segundo que fue al final de cuentas tener la función objetivo a lo largo de la vida cuando en el escenario que se desvía y en el escenario que no se desvía la autoridad monetaria de esto de que la inflación elegida o observada sea distinta a esa inflación objetivo entonces en este inciso C nos dicen para que valores de la inflación objetivo la autoridad monetaria elige una inflación igual a esa inflación objetivo y luego nos preguntan existen valores de los parámetros A, B y beta tal que si esa inflación objetivo es igual a cero la autoridad monetaria también elija cero entonces ese no está tan directo de hecho no está tan intuitivo de cómo se resuelve pero lo que vamos a hacer al final de cuentas es pues digamos no es tan fácil y mejor primero les pregunto o sea cómo le harían ustedes para resolverlo y después les digo cómo se resuelve para ver si alguien sabe o alguien llega o tiene una idea de cómo le podía hacer para esto cómo le harían si se los pusieran en un examen por dónde empezarían o qué empezarían haciendo para encontrar esos valores de la inflación objetivo tal que la autoridad también elija esa inflación queremos encontrar de cierta forma como un intervalo un rango tal que o sea digamos ya queremos encontrar resultados más generalizados ¿no? ¿para qué? ¿para qué valores de los parámetros o para qué rango de esta inflación objetivo pues la autoridad también va a elegir no desviarse y para qué digamos cuando tenga cierto rango la inflación no va a elegir perdón la autoridad no va a elegir cumplir o digamos no desviarse de ese nivel de de inflación objetivo ¿cómo se les ocurre que puedan resolver eso? o sea ya es la pregunta mucho más práctica y al final es como que la más interesante pero ¿cómo le harían ustedes ya con esto que llevamos hasta ahorita? por ejemplo lo que supongo del primero es que digamos que decide desviarse y después de hacer el análisis se da cuenta que lo mejor es seguir igual bueno entonces lo que haría es la la función que nos salió antes toda esa la como como es que pero me perdí tantita el hilo ibas bien ibas bien ya ya bueno en sí como que no como que hacer el mismo paso de derivar pero al último momento ya que nos salga por ejemplo que nuestra inflación debe ser igual a tal ahí pues ya vea de hecho vamos a utilizar los resultados que ya tenemos pero al final lo que vamos a hacer es como como les enseñan por ejemplo en micro como toman decisiones los agentes económicos eso lo ven en intro a la micro como les enseñan como se toman las decisiones o como como aprendemos que toman las decisiones los agentes económicos maximizan utilidad o minimizan costos ajá pero no se se acuerdan incluso creo que en intro a la micro ustedes utilizaban el libro por ejemplo el de manque alguna vez si verdad se utiliza mucho en intro a la micro no sé si si lo si lo utilizaron no utilizamos otro el vernaque creo ah ok pero bueno como quieran no incluye así como que una parte de no sé como que los así como que los como que los puntos esenciales de la economía o los principales este puntos de la de la economía siempre siempre casi casi cualquier libro dentro de la micro empieza con algo algo que está muy relacionado con eso que vamos a hacer a ver si si alguien alguien se se le sabe como por ejemplo uno de los conceptos que vemos es el o sea cuando vemos intro a la micro siempre ven escasez después de ahí se pasan a ver costo-oportunidad y después dicen qué es si llegan a eso que vamos a utilizar aquí es por qué elegir una opción y no elegir otra qué tiene que qué tiene que pasar para que una gente elija una opción o sea qué tiene que estar sucediendo para que pues ya sabemos que los los agentes maximizan beneficio pero pero decimos que los que cada una de las decisiones cómo las toman los agentes qué comparan costo-oportunidad costos y beneficios como comentábamos comparan costos y beneficios entonces aquí pues no es algo diferente no vamos a ver una comparación entre costos y beneficios nada más que pues el que va a estar digamos que los costos y beneficios pues los vamos a calcular a partir de esas funciones objetivas que estamos con las que estamos trabajando pero al final de cuentas qué es lo que va a definir que la autoridad elija tal nivel de 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 inflación pues al final lo que le convenga no lo sea digamos si si el beneficio de elegir o de desviarse es mayor que el costo de desviarse pues va a elegir desviarse si el costo de desviarse es mayor que el beneficio pues va a elegir no desviarse entonces de esa forma al final intuitivamente es lo que vamos a estar haciendo no vamos a estar comparando costos y beneficios de desviarnos y aquí la clave es una primero identificar eso que identificar que para que la autoridad monetaria pues es otro un agente más en la economía y al final de cuentas va a tomar decisiones de acuerdo a lo que ya conocemos es ese proceso de de optimización en el cual pues si el beneficio es mayor que el costo es una acción que va a realizar si el beneficio es igual al costo pues va a estar indiferente entre elegir una opción a otra y si el costo es más grande que el beneficio pues va a decir no va a elegir desviarse eso es lo que está detrás de lo que vamos a hacer y la otra es que pues digamos lo principal es eso identificar que así lo vamos a resolver y la otra es pues como ustedes ya les dije como lo vamos a resolver como definirán ustedes aquí costos y beneficios cual sería el beneficio de desviarse y cual sería el costo de desviarse como lo definirán ustedes déjenme si quiere aquí ya empiezo a notar entonces ocupamos costos y beneficios para poderlos comparar ya les dije eso es como lo vamos a resolver pero ahora lo que nos falta es como definir o cual es el costo de mejor vamos a empezar por beneficios cual es el beneficio de desviarse y lo voy a poner más fácil en T0 porque así resolvimos los problemas y cual es el costo de desviarse y lo voy a poner aquí fácil el costo pues lo va en T el costo lo va a incurrir hacia adelante o la consecuencia entonces como definir o sea digamos como obtendrían ustedes los beneficios aquí de desviarse y es con todo lo que ya realizamos van a utilizar resultados de estos como lo harían derivo la función producción respecto a pi y eso lo multiplico por el cambio en pi en la empresa pero mucho más fácil o sea digamos ya tienen los resultados ya aquí se acuerdan ya hicimos varios cálculos de hecho es una resta en los dos casos es una resta lo que vamos a hacer pueden pensarlo así vamos a hacer una resta entre varios aquí hicimos escenarios no sé si se acuerdan por ejemplo ahora que estuvimos viendo los choques veíamos cuál es la situación con choque la situación sin choque y ahí sacábamos el efecto aquí es algo similar vamos a sacar el beneficio y el beneficio de desviarse cómo lo harían así digamos con esa pista que les acabo de dar es la comparación entre dos escenarios cuáles escenarios serían esos para obtener ese beneficio no sé si está bien pero me imagino que sería la diferencia entre desviarse y no desviarse ajá exacto la diferencia entre desviarse y no desviarse y cuándo ocurre esa decisión en T0 aquí ya le estaba dando como pista entonces qué pasa y de dónde pueden obtener esto si se fijan ya lo tenemos aquí aquí en el escenario 1 dijimos que no se desvía entonces en todos los periodos la función objetivo va a ser igual a esta o sea es esta este es para todo T ¿sí? entonces vamos a ponerlo así si tengo alguna notación aquí para ponerla igual no bueno lo puedo poner así beneficio vamos a ponerlo W0 ¿sí? sería esto o sea sería la función objetivo en el periodo 0 cuando no se desvía menos la función objetivo en el periodo 0 cuando se desvía dado que dado que cuando se está desviando es en el periodo 0 lo que vamos a comparar es estas dos ¿no? decíamos que perdón tengo que restar es al revés es como es va a ser un número mayor cuando se desvía tendría que ser así W0 cuando se desvía menos W0 cuando no se desvía porque es positivo ¿sí? esa es la es la diferencia que es la resta que vamos a hacer ¿y cuál sería este de aquí? ¿quién me lo dicta? ¿cuál sería esa función objetivo cuando se desvía? es YN más B al cuadrado entre 2A menos B pi gorrito exacto y si fijan está aquí ¿no? es esta que está aquí lo voy a poner así para que se vea esto de aquí es esto menos ¿y quién me dice cuál es esa esa función objetivo cuando no se desvía? les acabo también de decir ahorita que es la misma esa no cambia para todos los para todos los periodos es la misma para tanto el periodo 0 hasta hasta hacia adelante ¿qué es esta de acá? ¿esta cuál sería? ¿no sería YN menos A pi gorrito al cuadrado sobre 2 por es esta es esta esta de aquí ¿no? bueno es que aquí tenemos esto es toda la suma porque es doble mayúscula nada más es esto de aquí adentro ¿sí? esto de aquí porque como perdón aquí no es para aquí yo me equivoqué es que como esta ya es doble mayúscula aquí ya hicimos la suma ¿no? es antes de que hiciéramos la suma ¿no? como aquí hicimos la suma y por eso quedó entre 1 por 1 menos beta es de cuenta que hasta aquí ¿no? aquí tenemos WT no ND pero lo que les estaba comentando es que esta W es aquí ¿no? aplica para todo AT y esta es en el escenario que no se desvía entonces este de aquí va a aplicar para todos los periodos incluso el periodo 0 entonces cuando no se desvía va a elegir este esta va a ser la función objetivo entonces es como comentaba ya la N menos A pi gorrito al cuadrado entre 2 entonces tendríamos esto de aquí y ahora sí lo que sigue pues ya nada más es simplificar este Y se va con este Y y vamos a tener que el beneficio lo voy a poner una B es igual a B cuadrada entre 2A menos B más entre 2 y esa sería como la función de beneficios vamos a graficarlas entonces para graficarlas pues siempre hacemos varias cosas para graficarlas una es por eso voy a ir poniendo aquí la vamos a hacer dos gráficas ahorita ahorita van a ver porque son dos gráficas pero voy preparando aquí las los ejes entonces primero y bueno en los dos vamos a tener vamos a graficar beneficio y costo en este eje y acá vamos a ponerle inflación si se fijan en la pregunta está relacionada a dice para qué valores de este inflación objetivo entonces queremos de cierta forma tener un rango de valores de este pi objetivo para los cuales va a elegir este va a elegir este digamos va a elegir no desviarse de ese mismo nivel y para cuáles para cuáles valores de pi gorrito pues si va a elegir desviarse entonces vamos a graficar tal como lo hacemos en micro pues vamos a graficar las funciones de beneficio y costos y pues que se imaginan aquí pues cuando de cierta forma vamos a tratar de representar en qué áreas la función de beneficios está por encima de la función de costos y en cuáles la función de de costos está por encima de la de beneficios y a partir de eso pues vamos a definir qué rangos de valores satisfacen eso que nos piden pero ahorita ya tenemos la de beneficios vamos a ir con la con la de costos nada más déjame terminar aquí pero bueno para graficar que para graficar esa función qué podrían hacer con qué datos nos bastan para poder más o menos saber qué forma va a tener esa función de beneficios en función de la inflación esperada que es la que tenemos en el eje horizontal pues una opción es encontrar el el valor de los beneficios cuando esa inflación objetiva es cero ¿no? si aquí este cero entonces la función de beneficios es igual a b cuadrada entre 2a ¿y cómo podríamos encontrar el punto crítico de esa función de beneficios? derivando vamos a tener las condiciones de primer orden de esa b bueno la primera derivada y la segunda derivada para saber si es un mínimo o un máximo pero tenemos derivada de b con respecto a nuestra variable de interés ¿no? que es la inflación objetivo y tenemos que eso es igual a menos b más esto de aquí que es 2a entre 2 entonces nos va a quedar a así ¿no? y la segunda derivada nos va a dar igual a a ¿no? y sabemos que a es positivo esto lo sabemos desde acá aquí nos dicen que a es positivo entonces si a es positivo entonces ¿cómo va a ser esta función? la segunda derivada es positiva primero primero este punto aquí ¿cuándo? ¿cuándo? ¿convexa? entonces tenemos este punto aquí que es cuando cuando este picorrito es igual a cero tenemos que esto va a ser p cuadrada entre 2a y nosotros sabemos por ejemplo que b b es un número positivo a es un número positivo entonces va a estar acá arriba ¿no? entonces por aquí vamos a tener p cuadrada voy a dibujar un poquito más abajo para que salga la gráfica por aquí voy a tener p cuadrada entre 2a y lo que comentaba su compañera es que pues entonces vamos a tener un mínimo ¿no? esto va a ser un mínimo bueno cuando evaluamos esto cuando igualemos esto igual a cero que es p más api igual a cero vamos a tener que pi es igual a b entre a ¿no? este punto de aquí es un mínimo por esto entonces por aquí vamos a tener un b entre a en el cual la función de beneficios va a intersectar aquí este ¿no? va a ser igual a cero p en este punto va a ser igual a cero bueno de hecho eso lo conocemos porque si ustedes sustituyen este punto este de aquí dijimos que es un mínimo entonces vamos a evaluar este b en ese punto en ese punto mínimo si ustedes hacen eso van a tener b cuadrada entre 2a menos b por b entre a más a por b entre a al cuadrado entre 2 y esto se va a hacer b cuadrada entre 2a menos b cuadrada entre a más esto aquí nos va a quedar como b cuadrada entre 2a si no b cuadrada entre 2a si fijan esto va a ser igual a ahí está b cuadrada entre 2a más b cuadrada entre 2a es b cuadrada entre a menos b cuadrada entre a esto es igual a cero ¿no? entonces por eso les comentaba que en este punto b es igual a cero entonces van a tener algo así aquí para que me salga van a tener cuenta que va a ser una función así va a ir más o menos y en este punto va a tocar el cero ¿no? y aquí va a seguir hacia arriba esta es la función de beneficios ahorita los voy a decir de hecho lo voy a copiar de aquí ahorita los voy a decir para qué es esta porque la vamos a ocupar con la de costos más que nada bueno ya ya tenemos lo más importante esta de beneficios lo que nos falta ahora es ahora ¿cómo expresarían? ¿cuál es el costo de desviarse? ya tienen el beneficio ¿cuál sería el costo entonces? ahí ustedes díganme ¿cómo piensen que va a ser? primero primero piensen lo más fácil para cualquier t mayor que t cero y después ya hacemos la sumatoria pero para cualquier t ¿cómo sería el costo? igual es una resta ¿qué restarían ustedes? el costo también lo pueden interpretar como la pues la en este caso es una consecuencia ¿no? ya es es la la W pero de las sumatorias después de que se hizo el cambio o sea después de que decidió desviarse ajá entonces sería como tener WT WT menos WT ¿cuál es el resto ¿cuál? ¿cómo es un costo? ¿cuál? donde no se desvió se le va a restar a donde se desvió no igual va a ser igual de la otra forma porque se cuenta que va a ser también así porque en este caso como es costo este digamos que va a ser más tiene que ser más más este a ver donde no se desvía esta función no perdón si es cierto donde no se desvía donde no se desvía va a alcanzar una función objetivo más alta que donde se desvía ¿no? entonces como la queremos como la queremos este como lo estamos definiendo en términos digamos lo podemos poner en términos para que me quedara negativo entonces sería de la otra forma pero aquí como lo estamos expresando como un costo ya ya estamos o sea digamos nos va a salir uno positivo pero sabemos que es algo que va entra con signo diferente al beneficio ¿no? pero como lo estamos expresando positivo por eso lo ponemos así o igual lo podríamos poner como de la otra forma con valor absoluto y nos tendríamos el costo pero sería así entonces ¿cuál sería este primero? ese ya lo tienen de hecho lo tienen acá porque no cambia ¿cuál será la función de objetivo si no se desvía? ¿cuál sería pues sería la misma ¿no? esta aquí ¿por qué? porque no cambia porque como no se desvía pues entonces desde el primer periodo hacia adelante va a ser la misma entonces van a tener esta esta que ya teníamos acá digamos que ustedes podrían decir que W0ND es igual a WTND eso ya lo sabemos y esta casi cambia ¿esta cuál sería? sería YN menos B al cuadrado entre 2A YN menos B al cuadrado entre 2A ¿y ese de dónde viene? ¿de aquí no? ¿se acuerdan? en este hicimos los dos escenarios en el escenario no se desviaba y llegábamos a este ¿no? esta era la YN menos B al cuadrado entre 2A era lo que sucedía para todos los periodos después de que se desvía ¿sí? entonces tenemos este de acá ¿y cuánto nos va a dar esta esta resta de aquí? entonces el costo va a ser igual esto lo podemos cancelar este se va con este y vamos a tener menos A más B al cuadrado entre 2A muy bien voy a poner así C es igual a B al cuadrado entre 2A menos A por la inflación objetivo entre 2 sí creo que está bien y ahora sí pero bueno esto esto solamente en cualquier periodo T pero en este caso y aquí es es la principal digamos diferencia con respecto a este beneficio que digamos cuando se desvía obtiene un beneficio en ese periodo pero después digamos que aunque como que es una visión de corto plazo o sea yo puedo obtener si si yo no cumplo con un compromiso o decido desviarme de un compromiso o de cierta forma de sí digamos de un acuerdo pues a lo mejor tú puedes obtener un beneficio en ese periodo pero pues aquí como lo definimos la consecuencia tiene tiene una duración ya de por vida de ahí en delante tú vas a tener que aceptar una responsabilidad por no haber cumplido haber incumplido ese ese compromiso que en este caso es este es este costo cada periodo o sea este costo lo va a incurrir cada periodo por haber decidido esto acá por haberse decidido desviarse en el presente por eso el el por eso la la ¿cómo se llama? el nombre del del problema ¿no? que es a través del castigo entonces debido a que decidió desviarse en el periodo 1 pues tiene que asumir este castigo o este costo en todos los demás periodos hacia adelante entonces de hecho esta no es la C porque este es el costo costo para este sería para para cualquier T mayor a T0 ¿no? de hecho este es el igual para cualquier pero si queremos ya el costo total o sea la C mayúscula sería la sumatoria de que hasta que que tendría que sumar ¿de dónde hasta dónde va esa suma? es de T1 hasta infinito de eso de arriba ajá de esto de acá ¿no? y de nuevo esto de aquí pues se fijan todo esto es parámetro 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 constante parámetro entonces todo esto sale de la sumatoria nada más aquí se me pasó la la tasa de descuento ¿no? que de hecho a ver beta por para si B cuadrada entre 2A menos A ahora sí nada más que va desde T1 hasta infinito y como les comentaba todos estos de aquí pues de nuevo son parámetros o constantes entonces los podemos sacar tendríamos que C es igual a B cuadrada entre 2A menos A y todo esto multiplicado por esta sumatoria y esto de aquí ya sabemos ya sabemos que es tenemos que es B más B cuadrada más B a la 3 y así hacemos aquí el cuadrado y aquí dijimos que era igual esto del lado derecho a 1 entre 1 menos B le falta algo todavía porque acuérdate que la todavía falta hacer una operación ahí para para que podamos ya saber que es una suma geométrica acuérdate que la suma geométrica va desde T 0 hasta hasta infinito entonces este de aquí este de aquí todavía le podemos sacar el factor común beta y luego multiplicarlo ahora así por 1 más beta más beta cuadrado y así y ahora sí esto de aquí es lo que comentabas sería beta por 1 sobre 1 menos beta y sería beta entre 1 menos beta ¿sí? entonces este de aquí todavía lo tenemos le tenemos que hacer le tenemos que hacer esta conversión porque esto de aquí sí es una suma geométrica pero esto todavía no está en la forma que lo podemos esto digamos todavía no es la definición de suma geométrica siempre acuérdate que empieza en 1 la suma geométrica y el rango va desde 0 hasta infinito ¿sí? cuando no tengas que va así tienes que hacer alguna modificación para tratar de ponerla en esta forma y ahora sí la puedas expresar así ¿sí? entonces aquí sería eso multiplicando a beta entre 1 menos beta y ya tenemos los costos bueno la función de costos sería esta y podemos hacer justamente lo mismo que hicimos con la otra con los beneficios ¿no? ¿cómo la podrían graficar? pues otra vez ¿qué valor toma cuando la inflación objetivo es igual a 0? tenemos que el costo va a ser ¿qué? 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 beta entre 1 menos beta por este primer término ¿no? porque este sería 0 entonces nada más queríamos con beta cuadrada entre 2a y aquí es donde por eso nos ocupamos dos gráficas ¿se fijan? el intercepto aquí en esta gráfica de aquí que de hecho quedó bien feo este de aquí voy a intentar hacerlo otra vez si no así que se queda esto da igual bueno este intercepto aquí está en b cuadrado entre 2a si se fijan el de los costos es lo mismo b cuadrada entre 2a ese es este mismo que tenemos aquí pero está multiplicado por beta entre 1 menos beta entonces este beta que es ¿cómo se llama? es digamos ¿de qué va a depender que el intercepto esté aquí abajo o esté aquí arriba? si esto es algo menor a qué? a 1 ¿no? estaría aquí abajo pero si esto es algo mayor a 1 estaría acá arriba ¿no? entonces pueden resolver de hecho pueden resolver esa desigualdad beta entre 1 menos beta ¿para qué valores esto es mayor que 1? entonces beta es mayor a 1 menos beta y tendríamos que 2 beta es mayor a 1 o beta es mayor a 1 medio ¿no? entonces cuando beta es mayor a 1 medio esto es mayor a 1 ¿no? entonces vamos a ponerlo así si beta entre 1 menos beta es mayor a 1 bueno perdón si beta es mayor a 1 medio entonces beta entre 1 menos beta es mayor a 1 y pueden hacerlo otra desigualdad que sería pues beta entre 1 menos beta menor a 1 pero saldría lo mismo o sea que beta es menor mejor dicho para este caso tendrían que se trago un poquito para este caso igual lo podemos resolver pero nos saldría pues el el otro par ¿no? tendríamos aquí que beta es menor a 1 menos beta y tenemos 2 beta menor a 1 beta es menor a 1 medio entonces cuando beta es menor a 1 medio beta entre 1 menos beta es menor a 1 entonces tienen dos casos cuando beta es mayor a 1 medio y cuando beta es menor a 1 medio si beta es mayor a 1 medio entonces el intercepto está acá arriba esto estaría acá arriba y si beta es menor a 1 medio pues el intercepto está aquí abajo para la función de costos entonces voy a copiar esta dos veces, porque vamos a ocupar para que no sea todo amontonado voy a hacer una para el caso vamos a dejar esta aquí arriba cuando es para el caso en el que beta a ver, mejor las pongo esta de aquí lo voy a poner más abajo para que quede donde mismo esta de aquí a la izquierda vamos a ponerla para cuando beta es mayor a un medio y esta vamos a hacerla para el caso donde beta es menor a un medio ok y ahora queremos, ya sabemos entonces donde va a estar el bueno vamos a ponerlo aquí en este caso decimos que cuando beta es mayor a un medio entonces digamos que el intercepto va a estar por acá vamos a tener así este punto de aquí va a ser lo voy a poner así más acá arriba para que no estorbe o acá este punto va a ser beta entre 1 menos beta por beta cuadrada entre 2a ese es el punto y cuando beta es menor a un medio pues va a estar por acá abajo pongamos que aquí y este va a ser beta 1 menos beta sobre por b cuadrada entre 2a ese es este punto ¿si quedó claro por qué? ¿si? eso es para la para la función de costos pero va a depender del valor de beta donde queda o sea si queda por debajo por encima de esta función de de beneficios ¿si? y ahora queremos saber al igual que acá obtuvimos cuál era el punto crítico ¿no? en qué punto era exactamente digamos cuál era el punto crítico y después lo evaluamos decíamos que en b sobre a el beneficio era igual a cero entonces vamos a hacer lo mismo pero ahora con la de costos ¿cuál sería la primera derivada de esta función de costos? con respecto a nuestra variable de interés tenemos que es menos beta sobre 1 menos beta que multiplica aquí tenemos 2 por a entre 2 nos queda a por pi ¿no? ¿si? y también podemos obtener la segunda derivada y esta sería pues simplemente menos b 1 menos beta por a entonces si fijan ¿qué valor va a tener? nosotros igualamos digamos para obtener el punto crítico bueno primero que nada ¿qué forma va a tener la función de costos ahora? en este caso decíamos que obtuvimos un mínimo ¿ahora qué vamos a obtener? un máximo un máximo ¿no? porque es negativo la segunda derivada y la otra es que si ustedes este vamos a obtener el punto crítico y pues si nosotros igualamos esto a cero pues vamos a tener que ese digamos este ¿cómo se llama? este a ver permítame un momento vamos ok vamos a evaluar ¿qué pasa en el punto donde este es igual a b entre a ¿qué pasaría? ¿por qué? porque si se fijan ya tenemos esto de acá ¿no? tenemos ese punto donde intersecta el beneficio que es igual a b entre a ¿qué pasa con la de costos? en este punto donde donde la inflación objetivo también es igual a b entre a vamos a evaluar esa función de costos en este punto ya tenemos el punto este este de acá no tenemos este punto llegamos a este de acá tenemos el intercepto pero ahora queremos ver qué pasa donde donde este inflación objetivo es igual a este punto donde se maximizan los beneficios entonces si nosotros evaluamos esto en la función de costos vamos a tener que costos es igual voy a poner costo evaluado donde la inflación objetivo es igual a b entre a es igual a tenemos b cuadrada entre 2a menos a b entre a al cuadrado entre 2 que multiplica beta por 1 menos beta y se fijan esto de aquí se convierte en beta cuadrada entre 2a menos esto de aquí es beta cuadrada entre 2a por beta entre 1 menos beta y se fijan los costos evaluados donde la inflación objetivo es b entre a esto es igual esto de aquí se va a hacer 0 esto es igual a 0 entonces nos quedamos con que en el punto donde la inflación objetivo es b entre a la función de costos también es igual a 0 entonces ya tenemos los puntos que necesitamos para graficar la de costos entonces aquí en este punto también la función de costos va a llegar a 0 y por la derivada es negativa y la forma que tiene la forma que tuvimos de la segunda derivada esa función de costos va a ir así va a pasar por aquí ah bueno aquí está el intercept va a pasar por aquí y luego va a salir para abajo así se trae un poco la compu pero es así ustedes también ven en la pantalla otro color o no como que pasó algo en mi compu la vemos blanca todavía con las rayitas ok pero si ven todos los colores igual es como que se me puso todo negro y luego después ya se ve otro color pero si la sigo si la sigo viendo pero se ve como otra luz yo lo veo igual o sea como que ahorita parpadeó la pantalla pero lo sigo viendo igual ah ok entonces nada más me pasó a mi pero lo que si es que ya no puedo mover esa línea déjame ver si si no se trabó creo que si no la vuelvo a copiar no creo que si se me trabó pero bueno igual vuelvo a agarrar esta gráfica y la pongo abajo pero bueno esa si quedó ahí ahí debe quedar si ven la línea de costos no se le alcanzó a graficar si la ven si ah ok bueno entonces ahí si la voy a dejar nada más ya no lo pude mover pero ahí va y bueno y en este caso pues va a pasar por aquí pero va a ser de la misma forma no va a ser así y va a pasar acá esta va a ser la de costos Eduardo ¿podrías volver Tito en la parte en la parte donde evaluaste en la función de costos? si aquí si ah perdón está un poquito más arriba acá está si aquí nada más evaluamos este punto donde B entre donde la inflación de un objetivo es igual a B entre A y en ese punto también los costos van a ser igual a cero y nosotros tenemos una nosotros tenemos que esta función de costos va a ser de esta forma va a tener una va a tener una pendiente negativa sabemos cuál va a ser su intercepto y sabemos que también por este punto pasa digamos sabemos que pasa por aquí no sabemos que cuando la inflación cuando la inflación este objetivo es igual a cero pasa por este punto ya ya graficamos ese intercepto en el eje de la Y sabemos también que la pendiente de esa función de costos digamos a medida que incrementa perdón la inflación esperada va a ir disminuyendo esa función de costos se vuelve menos costoso de cierta forma o la consecuencia a medida que la inflación es más alta la inflación la inflación objetivo va a ser más alta resulta menos costoso para la autoridad desviarse y luego la otra es tenemos que es una función que tiene un máximo y evaluando este punto que ya también conocemos de la función de beneficios si evaluamos la función justamente en el punto donde la inflación esperada es igual a B entre A tenemos que y los beneficios son cero tenemos que en ese punto también los costos son iguales a cero entonces con esta información podemos graficar esa función de costos que sería algo así cumple con esas características y tendría esta forma y por aquí pasaría no sé si ahí queda un poquito más claro sí ahora sí todo bien sí entonces ahora sí si fijan eso es a lo que queremos llegar queremos llegar a unas gráficas como estas voy a poner un poquito más arriba queremos llegar a gráficas como estas porque queremos ver en qué segmentos de inflación si fijan la pregunta es muy relacionada a esto todavía no llegamos de hecho podemos llegar exactamente a cuáles son estas dos intersecciones ya tenemos una y vamos a tener la otra aquí tenemos una para obtener estos puntos donde se cruzan ahorita vamos a ver cómo los podemos obtener ustedes pueden obtener estas dos si fijan en ambas obtenemos este punto de aquí y este punto que está por acá que no está graficado pero bueno esto no tiene mucho sentido porque pues no es normalmente pues no lidiamos con inflación negativa no es algo que que en la práctica pues nos interesa o digamos no no es una situación que vamos a observar entonces bueno por ahí queda como queda como les comento así podemos encontrar qué punto es pero pues va a quedar fuera del interés del análisis de esta parte de acá digamos esto de aquí sería como si no lo al final realmente esto de aquí no lo vamos a considerar pero pero como quiera lo vamos a encontrar este cuál es el valor de este punto donde se intersecta y acá pues este si va a ser relevante ¿no? porque si tanto este punto donde se intersectan y este de acá este quedan dentro de del rango de valores posibles de la inflación objetivo ¿no? este de acá no pero bueno ¿qué interpretación le dan a estos puntos donde donde la función de costos y beneficios son iguales en el contexto que estamos analizando? ¿qué son estos puntos azules? ¿o cómo los interpretan? puntos donde el costo donde el beneficio es igual al costo ajá y cómo está la autoridad en cuestión de decidir desviarse o no desviarse se desvía cuando el beneficio es mayor al costo ah pero aquí la autoridad es indiferente ¿no? justo aquí la autoridad está indiferente o es indiferente mejor dicho es indiferente sí y acá también y ahora vamos a tener varios segmentos eso lo voy a poner si quieren con verde primero primero vamos a ver en este escenario donde beta es mayor en medio y donde beta después vemos este donde beta es menor en medio en el caso donde beta es mayor en medio ¿qué va a pasar en todo este en todo este rango? el costo será mayor al beneficio ajá aquí tenemos que costo es mayor al beneficio y entonces ¿qué implica? ¿qué implicaciones tiene eso? para la decisión de desviarse o no desviarse para el banco ¿qué va a elegir aquí el banco? no desviarse entonces va a elegir una inflación va a elegir una inflación perdón va a elegir un nivel de inflación igual a la inflación objetivo ¿no? en este segmento y después ¿qué pasa acá? ¿qué pasa en todo este rango de acá? el beneficio está por encima del costo ¿no? aquí la autoridad tiene incentivos a desviarse ¿sí? en este rango y justo aquí está indiferente ¿no? aquí está indiferente justo donde donde la inflación objetivo es igual a B entre A la autoridad está indiferente entre desviarse o no desviarse ¿sí? le da igual desviarse o no desviarse en cuestión de esos costos y beneficios reflejados en esa función objetivo y ahora vamos a ver eso mismo pero en pero en este escenario donde beta es menor o en medio aquí vamos a tener más opciones ¿no? ¿qué pasa primero aquí en este rango de aquí? igual tenemos la de beneficios está por encima de la de costos ¿no? entonces pues la autoridad elige desviarse ¿no? o sea obtiene más beneficios de elegir un nivel de inflación que es diferente al nivel de inflación de objetivo ¿no? siempre y cuando ese nivel de inflación de objetivo digamos sea relativamente pequeño ahí sí tiene incentivos a desviarse y el beneficio puede ser puede superar el costo pero si llega bueno llega a este punto donde está indiferente y después hay un rango ¿sí? este rango de aquí donde el costo es mayor al beneficio ¿no? y aquí pues no tiene digamos que va a elegir un nivel de inflación que es igual al de al objetivo ¿no? y de hecho este hacia acá pues ya no es muy relevante va a ser como este de acá pero al final los que nos van a interesar también en este caso pues es principalmente este de aquí hasta hasta el que llega a B sobre A porque pues de cierta forma este va a ser pues en este caso por ejemplo si beta es mayor o en medio pues va a ser el único equilibrio ¿no? que se puede sostener y en este caso de acá pues puede haber dos ¿no? puede haber dos equilibrios este de aquí o este de acá pero muy seguramente no vamos a observar este de acá pero si se diera pues vamos a tener una situación como esta que ya planteamos acá que el beneficio está por encima del costo y la autoridad tendría incentivos a desviarse ¿sí? entonces si se fijan las conclusiones son diferentes de acuerdo al beta y vamos a devolvernos a la pregunta y la pregunta es ¿para qué valores de la inflación esperada la autoridad elige una inflación igual a la inflación objetivo y si existen valores de alfa perdón de A, B y beta tal que si bueno esto primero ya lo contestamos ¿no? aquí ya contestaron en qué intervalo la autoridad elige una u otra ¿no? desviarse o no desviarse tanto pero ya vimos que si depende de algo ¿no? y depende de beta entonces vemos que no depende la verdad no depende ni de A ni de B pero si depende de beta entonces va a depender de beta la decisión y de hecho aquí nos dicen existen valores nos preguntan si existen valores de A, B y beta tal que si la inflación objetivo es igual a cero la autoridad también elige una inflación una inflación cero y se fijan vamos a vamos a evaluar los dos casos ¿qué pasa aquí? nos está diciendo nos están preguntando casos en los que este de aquí es igual a cero ¿no? nos están preguntando de este punto aquí este es igual a cero bajo el en el escenario donde beta es mayor o en medio si la inflación objetivo es igual a cero ¿qué va a hacer la autoridad? tomando en cuenta esto a lo que llegamos en el caso izquierdo donde beta es mayor o en medio dijiste ajá ah ok bueno entonces también ahí en ese caso este la inflación que elegiríamos también sería igual a cero porque porque si elegimos una diferente los costos estarían arriba de los beneficios exacto entonces en este caso se fijan en este caso sí entonces aquí es me faltó ponerle otra condición de hecho la condición es esta la condición es que si beta es mayor o en medio pues se da esto que la inflación que elige y la inflación es objetivo es cero perdón aquí me faltó la otra porque si son dos condiciones el pongo completo entonces si beta es mayor o en medio y la inflación objetivo es igual a cero entonces vamos a tener que el banco va a elegir una inflación igual a la inflación objetivo igual a cero ¿sí? entonces pero depende de esto ¿no? principalmente depende de que beta sea mayor o en medio entonces en esta pregunta que nos aquí nos dice que si existen valores sí si existen valores de beta para los que si la autoridad elige perdón si la inflación objetivo óptima es igual a cero la autoridad elige también ese mismo valor pues tendría que pasar que beta es igual a un medio y no importa que valores tengan a y b ¿y qué pasa en este caso de acá? si la inflación objetivo es igual a cero la inflación óptima es igual a cero entonces si beta es menor a un medio y la inflación objetivo es igual a cero ¿qué va a hacer la autoridad? ¿se va a desviar? ajá entonces aquí la autoridad tiene incentivos a desviarse ¿no? tiene incentivos efectivos a desviarse y ya esa sería la respuesta a esta segunda pregunta ahora si ustedes quieren saber el intercepto ¿qué pueden hacer aquí? si fijan tenemos beneficios y tenemos costos y si ustedes quieren saber exactamente en qué punto los beneficios son iguales a los costos pues tendremos que beneficios igualar beneficios y costos ¿sí? entonces para obtener estos puntos de intersección o digamos el que nos falta ¿no? porque de cierta forma ya sabemos que B entre A se van a unir pero nos falta saber o sea este no sabemos para obtener este que no sabemos tienen que hacer esto ¿no? igualar beneficios y costos ¿cómo se haría? ahorita si se puede lo hacemos pero se me hace que no nos va a alcanzar el tiempo pero bueno igual lo dejo expresado y ustedes pueden encontrar les digo cuál es la solución y la pueden encontrar ¿tienes este beneficio y tienes este costo? ok no me dejó seleccionar nada ahí está ¿tienes esta función de beneficios y tienen esta función de costos? entonces para encontrar los puntos donde beneficios y costos son iguales pues lo que tenemos que hacer es igualar B cuadrada entre 2A menos B más A que los beneficios estos igualarlos a la parte de acá y bueno lo demás hacen el álgebra ¿no? y a lo que van a llegar se van a topar con la función cuadrática si quieren lo pongo aquí aquí van a llegar por si lo quieren realizar van a llegar a esta A cuadrada van a llegar van a llegar a esto van a llegar a esto y se fijan esto es una ecuación cuadrática pueden aplicarle pues algunos de los métodos que saben para para solucionar ecuaciones cuadráticas y van a llegar a dos puntos como es cuadrática van a tener dos soluciones la primera pues es la que ya sabemos que es B entre A y la segunda a la que van a llegar es B por 1 menos 2 beta entre A esas son las soluciones a las que van a llegar entonces esta digamos que esta intersección que está aquí esta de aquí es eso ¿no? es es esto B por 1 menos 2 beta entre A esta que está aquí esta es B 1 menos 2 beta entre A ahí está y igual acá es lo mismo este es B por 1 menos 2 beta entre A ¿sí? nada más que acá va a quedar como beta va a ser menor perdón mayor o en medio va a quedar de este lado va a ser negativo ya va a acabar si van a tener un valor positivo para para ese punto donde donde según parece para ese valor de de la inflación no objetivo o inflación óptima objetivo en la cual quede de este lado ¿no? del lado derecho y bueno pues ya está hasta ahí se nos acabó el tiempo con nada más con este problema pero si me fui suficiente creo que me fui muy lento para que quedara bien claro este y pues es de un tema que no habíamos todavía no habíamos cubierto ejercicios ¿no? no sé si tengan alguna duda o que quieran en esto en esos pocos minutos que nos quedan para para revisarla si les quedó claro o o si tienen alguna alguna duda para regresarme ahorita y pues nos quedaría este este problema pendiente ¿no? o sea este que no resolvimos hoy lo comenzaríamos en la siguiente sesión este pues ya sea así el otro viernes no se ocupa todo el tiempo para laboratorio lo hacemos ahí y si no pues hasta la siguiente yo como quiera les recomiendo que lo intenten resolver y pues yo voy a estar ahí a su disposición de que si tienen duda les apoyo para que lo para que para que lo digamos para que lo puedan resolver no pero inténtenlo resolver como quieran y si se atoran pues me comenten les puede servir de estudio para este tema de ciclos económicos reales no sé si queda alguna alguna duda de este que vimos hoy este este que vimos hoy como comenté es del tema de aquí está es el que acabamos de repasar con el doctor de este ¿no? el en la clase 18 y 17 vimos este modelo de Kingland y Prescott que se llama inconsistencia dinámica de una política monetaria de inflación baja ese es el tema del al que está relacionado este problema y como les comenté este proviene de los ingresos del libro de la sección 11.7 y bueno aquí se pueden es el problema 11.16 este que viene acá ah bueno y de este problema también por ejemplo ya resolvimos este ustedes fácilmente con esto que vimos hoy pueden ampliarlo y ver este que está acá porque si fijan este parte del 11.16 podrían tratar de revisar este si quisieran practicar también otro problema similar porque es similar y si no pues también ya con este que revisamos si les quedó claro y con este piensan que ya ya entendieron muy bien el tema pues hasta ahí también lo pueden dejar con ustedes ahí evaluando para que administren su tiempo de estudio y nada más como recordatorio la vez pasada hicimos un listado de los temas que digamos que que están incluidos como para el examen y decíamos y de hecho se me pasó uno porque si lo alcanzó a ver el doctor vieron ISLM no lo vimos ISLM ISLM BP este fue el primerito ISLM BP y este lo vieron para tanto para este tipo de cambio flexible y fijo y luego les comentaba que vimos el de ciclos económicos reales y después vieron el modelo de Calvo el modelo de Lucas en el modelo de Lucas vieron este información perfecta y también el modelo de información imperfecta y después ya no me acordaba de un tema que también vieron que yo de esa clase no pude asistir y fue el modelo de un periodo creo que también se lo alcanzaron a ver con el doctor y de hecho nosotros hicimos un ejercicio de un modelo de un periodo y también les pasé uno de dos periodos para que lo tuvieran como referencia y de hecho les puede servir como base para todo lo de consumo el modelo de los periodos aunque no lo vieron en la clase es la base de los ejercicios de consumo y después vieron consumo y en consumo vimos el modelo de la hipótesis del ingreso permanente y también vimos el modelo de Hall donde el consumo sigue un random walk bajo ciertas condiciones decíamos que si hay incertidumbre y decíamos que donde esta no me quiero equivocar pero creo que es así uno más r entre uno más ro bueno ese el por aquí lo tengo para bueno ese factor era igual a uno ahorita les digo como es porque no me acuerdo si es va arriba o abajo pero ese es igual a uno y tienen que la utilidad es cuadrática ¿no? bajo esas condiciones por aquí lo hicimos en el laboratorio si no me equivoco aquí está 1 más r entre uno más si está bien cuando uno más r entre uno más ro es igual esas son las tres condiciones para que el consumo siga un random walk y después entraban a los temas de inflación y política monetaria y aquí vimos la sección 11.1 y la 11.7 donde la 11.7 es esta que vimos hoy ¿no? es esta que repasamos hoy de inconsistencia dinámica de una política de inflación política monetaria de inflación baja y es la sección 11.7 entonces para que lo tomen como referencia según yo son los temas que hemos revisado ahora si nada más que en el listado pasado se me había pasado que ustedes también alcanzaron a ver ese modelo de un periodo para que también lo tomen en cuenta entonces nada más ahí si hay alguna duda pues la revisamos y si no también ahí quedó el pendiente de si en la semana tienen alguna duda o lo que sea de si intentan resolver este problema que quedó pendiente o si no pues en la siguiente sesión empezaríamos a a revisarlo o de este que estuvimos revisando hoy también quería alcanzar a revisar en la sesión pasada hicimos un ejercicio que a mi punto de vista que digamos como nunca le dedicamos una sesión completa y lo dejamos siempre para el final lo vimos en medio de la carrera este si lo vimos bien ese consumo el modelo de este consumo pero este de la hipótesis de ingreso permanente lo vimos en medio de la carrera entonces voy a tratar de sacar mis notas y se las voy a pasar como quiera para que si no quedó tan claro ustedes lo puedan revisar con mis notas y puedan tenerlo ahí y lo puedan dar una estudiada pero nada más que me falta lo paso en digamos les puedo dar una respuesta sugerida a este para que puedan estudiarlo y atender si no quedó tan claro y si hay alguna duda pues también en la siguiente sesión lo podríamos revisar nada más yo creo que en el transcurso de la siguiente semana les paso mis notas de este de este segundo y pues si no hasta ahí hasta ahí quedaríamos nada más pues recuerden a sus compañeros que no pudieron entrar hoy que vean la sesión para que tengan también de referencia este problema que realizamos hoy y pues sería todo no sé si hay alguna otra pregunta y si no pues que tengan buen fin de semana y pues prepárense mucho para el examen que ya es la siguiente semana gracias Eduardo dale nos vemos mucho éxito gracias nos vemos bye bye nos vemos gracias nos vemos gracias bye bye gracias nos vemos gracias Gracias por ver el video.